Llamenme a alguien porque así me gusta, me siento tan ignorado, me siento a veces. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud les damos la bienvenida a esta conferencia de Conociendo la ATM y sus relaciones, un tema muy importante para todos que hace a la práctica diaria. Voy a hacer una presentación de los panelistas. El doctor Adolfo Pérez Brignani tiene una maestría en Ciencias Odontológicas, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Medicina de Montevideo, director de los Diplomados de Difunción del ATM y Dolor Facial en México, socio de la Asociación de Otorrinología y Cirugía de Cabeza y Cuello, tiene trabajo publicado científicos y el libro diagnóstico de difunciones Cráneo-Vértebro-Mandibular. La doctora Elizabeth Palacios Valdés tiene maestría en Ciencias Odontológicas, especialista en Ortodoncia y Ortopedia, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, ejerce la práctica privada, docente en difunción cráneo-cérvico-mandibular, Centro Otorrinológico y Clínica Dolor Facial, exponente nacional e internacional y tiene varios artículos publicados. La licenciada Natalia Osorio, licenciada en Fono-Odeología, profesora adjunta de Fono-Estomatología en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Uruguay, profesora en curso de especialidad en Ortodoncia y Ortopedia, bucomaxilofacial, odontología, Universidad Católica del Uruguay, directora de Centro CEREI Uruguay, y está actualmente cursando el doctorado en Fono-Odeología en la Universidad Mayor de San Andrés. Por último, el doctor Diego Álvarez Arias, doctor en Medicina, especialista en Otorrino-Laringología. En cuanto a la actividad docente, es ex ayudante de clase grado 1 de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UDELAR, ex asistente grado 2 de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina UDELAR, asistente grado 2 de la Cátedra de Otorrino-Laringología de la Facultad de Medicina UDELAR, es docente asociado de la Licenciatura de Fono-Odeología en UCU, médico otorrino-laringólogo de CASMO, Asociación Española, Hospital Policial, Hospital Británico, de Clínicas y Hospital Pereira Rosel. Bueno, les damos la bienvenida y los dejo con ellos. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecer a las autoridades de la Universidad Católica de Uruguay y a la doctora Cecilia Cedrés por permitirnos poder mostrar algo que trabajamos en equipo. Como ustedes vieron, dentro del equipo que vamos a presentar, hay otorrinos, hay fonodiólogos, hay odontólogos, y el equipo es un poco más grande, pero esta charla la vamos a tratar de hacer, por lo menos los cuatro que estamos acá. En lo que me es personal, a mí no me molesta que me pregunten los que están presentes y por Zoom van a tener que hacer las preguntas vía escrita para poder después al final contestarlas, correcto. Voy a empezar con un tema que es conociendo la articulación y sus relaciones. Es muy importante, esto recién estábamos hablando, de que la articulación es un tema que tanto en medicina como en odontología se trata muy poco. Y van a ver ustedes algunos cortes cadavéricos que es importante sus relaciones para ver sus síntomas. Si nosotros recordamos, la mayoría de los síntomas aparecen en cabeza y cuello, la mayoría, correcto. Quiere decir que no solo es área del médico, sino también del odontólogo. Y yo voy a poner una diapositiva donde yo hablo de lo que es la estomatología. Porque a mí me molestaba siempre que dijeran dentista, porque el dentista es diente. Sin embargo, estomatología es algo mucho más grande, que vamos a ver qué es esa parte. Porque todos hablamos que tenemos que ver el conocimiento y qué incluye en eso, correcto. Entonces vamos a tratar de viajar, tratando de ver la anatomía que hay en la articulación. Vamos a hacer estos cortes en la facultad de medicina de acá, de medial hacia lateral y de arriba hacia abajo, para poder ver qué hay ahí adentro. Porque es muy lindo poder encontrar alguna relación que pueda haber en un síntoma, tanto sea óptico, como tenemos acá el otorrino, como sea neurológico, un dolor de cabeza, algo que pueda a mí decir que puede ser causa de la articulación. Entonces vamos a tratar de ver esto, cómo es por dentro la articulación. Entonces, si nosotros vemos acá, vemos que acá vemos la cápsula famosa. Si miramos un poquito más adentro, vamos a ver acá el teledudo externo, que lo vamos a ver en otros cortes cadavéricos, que se inserta en el menisco. Quiere decir que el freno anterior, que lo voy a mostrar en una gráfica, es mucho más fuerte que los frenos posteriores. Quiere decir que el menisco se va a alusar hacia adelante. Casi nunca, pero atrás no hay en la literatura, en mochila. O sea, y ven que no se ve el menisco, ¿correcto? Entonces, si nosotros vemos más adentro, ver otra vez la cápsula, un corte, y acá vemos la parte del menisco, y este es un corte muy bonito, donde se puede apreciar el menisco. Si ustedes pueden ver acá, el menisco está agarrado, como decía Testilla ayer, como manguito en balde. ¿Qué quiere decir? Hace esto. Pero no se va. O sea, eso es que se va, se luxó, se fue, mentira, se puede perforar. Sí, nosotros tenemos muchos, a veces cuando los cadáveres lo vemos, perforados es en el medio. Pero no se escapa. Quiere decir que se puede luxar, al anterior o al medial, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿No se ve? Bueno. Uy, qué bien que me sale vos, bueno, la fornodióloga. Entonces, viene la pregunta del millón, la voy a hacer acá, los que están acá, porque los que no, no pueden hacerlo. La pregunta del millón es esta. Un paciente abre su boca 35, 40, 45 milímetros, 50 milímetros, póngale. Y yo le pregunto a ustedes, ¿es un paciente normal? ¿Cómo? Lo puedes sacar de ahí, te lo llevas enseguida, Silvia. ¿Es un paciente normal? ¿De? Bueno, pero ponele 40, 50. No, 40, 50. Bueno, está. Ok. Yo puse a su número por poner algo, ¿no? O sea, vamos a definir una magnitud, entonces. Si el paciente abre 40, para mí, y después analizo la sobremordida, puede llegar a ser normal. Si el paciente abre 40, y analizando la sobremordida, es 40, está en un rango en el cual la normalidad puede variar. Bueno, ¿y si yo? Dependiendo de que sea un problema muscular o algo. Y yo te voy a decir una cosa ahora, mira tú esto. Le hago lateralizar al paciente, y lateraliza dos a la derecha y dos a la izquierda. Dos y doce. O sea, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y entonces, ¿siguen pensando que es normal? No. No. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que no hacemos en la clínica? Le dijimos al paciente que lateralice. Porque si se sienta en el sillón dental, lo primero que le dice es, abre y cierra la boca. Ah, qué bien que está. Pero abre 50, y puede ser un hiperlazo, grado de hiperlacitud 9, y es un paciente normal. Entonces, lo que sucede es que tenemos que empezar a ver a la articulación en el plano frontal, que casi nunca lo vemos. Entonces, eso también es un detalle. Y vimos hoy el menisco en el cadáver, que va a mediar. Y ahora lo vamos a ver en un macaquito que puse para que vean qué se le ve al paciente. ¿Correcto? Fíjense, corte cadavérico. Acá está el menisco. El teriguideo externo, fascículo superior. ¿Correcto? Va a jalar mucho. Si jala, ¿qué pasa? Lo lleva para adelante. ¿A dónde va el cóndir? Para atrás. Y nos habían enseñado antes que teníamos que poner el cóndir arriba y atrás. Un disparate anatómico. ¿Correcto? Entonces, pueden pasar dos cosas acá. O que no nos inviten más. O que sigamos viendo. Porque hay cosas que son muy difíciles. Yo recéptimo, decía el doctor. Es más fácil fusionar un átomo que sacar un paradigma. ¿Correcto? Entonces, fíjense en esto. Yo lo llevo para atrás. Y vamos a ver rápidamente después qué puede pasar en los síntomas. Y yo llevo ese cóndiro para atrás. Entonces, ven. Esto es un macaquito que dice, sencillito. Mira, abre la boca. Cierra. Abre. Perfecto. Pero cuando el menisco se pone adelante, a la pelota. Ahí sí. En la parte sagital, no puede abrir mucho. Plano sagital. ¿Correcto? Ahora, fíjense este cristiano. Puede lateralizar, lateraliza. Y resulta que en esta, se le metió el menisco medial. Ya no puede lateralizar al lado opuesto. ¿Por qué? Porque hay un pedazo acá. El menisco está ahí. Entonces, a lateralizar lo puede ir. Quiere decir que este paciente... Acuérdense en esto, doctoras y doctores. No, doctoras y doctores. Es importante poder tomar la articulación en los dos planos. Pero es el único hueso doble. Quiere decir que las patologías de la derecha pueden ser diferentes a la izquierda. Punto. Entonces, tenemos que tomarlas por separado. ¿Tienes sinoviales? Sí. ¿Podemos palpar las sinoviales también? Bien. Millones de cosas podemos hacer en la articulación. Y saber qué hay ahí adentro. Para poder chequear un diagnóstico correcto. Correcto. Y entonces, fíjense. ¿Existe relación entre el ATM y la columna cervical? ¿Qué opinan? Sí. Esto dicen que sí, porque si no escuchamos... Vamos a pensar, porque las cosas yo las quiero que las pensemos. Porque lo que yo puedo decir acá, pues es una barbaridad. Estás loco. No tiene sentido. Razonemos las cosas. ¿Correcto? Entonces, fíjense. Yo muerdo. Ustedes muerdan donde están. Y acuérdense en qué contacto tienen. Después, hagan una extensión y fíjense en qué muerde y una flexión. Cambio todo. Cambié la columna. ¿Cuál es el problema, autores? El problema es que cuando yo tengo un paciente acostado en el sillón, acostado. Yo trabajaba acostado, ergonómicamente. Pero cuando le tomaba el registro, sentado. ¿Por qué motivo? Porque el paciente no se iba a subir acostado. Y cuando se paraba, ¿qué pasaba? Decía, ay, doctor, me está tocando antes. A la pelota. Y ahora me lo desgasta. Lo desgasta, lo desgasta que lo perfora. Y el odontor no quiere perforarla porque tiene que hacerlo de vuelta. Y se va a acostumbrar. Le pega una palmerita en el alcohol y se acostumbra. Se acostumbra, no. La articulación zafa ahora para el otro lado. Y entonces tenemos un problema mucho más grave. Que lo vamos a ver ahora en las últimas diapositivas. Lo vamos a poder apreciar. Y esto es importante. Sobre todo después de hablar de la doctora Natalia. La relación que tiene con el hueso y oides. Entonces estamos viendo ahora un sistema que ya no es solo diente ni ATM. Estamos viendo columna y oides. Fíjense, el único hueso que no tiene artrosis. ¿Por qué? Porque no articula con ningún hueso. Pero articula con 5 a distancia. Está flotando acá. La doctora después le va a explicar bien esto. Entonces quiere decir que cualquier alteración que pase acá va a hacer esto. Y no es el tema hoy. Pero, ¿quién lleva alioide? La lengua. ¿Y qué me puede cambiar? Las clases. Clase 2, clase 3. ¿Por qué? Porque estimula un lado y no estimula otro. Y entonces ahí empezamos a tener los problemas. Entonces hacemos una ortodoncia preciosa y al rato recidiva. ¿Qué es lo que no tomamos en cuenta? Esto. No funciona. Si no, no tendría. Porque yo siempre le digo al paciente. Es como el caballo que usted monta y lo lleva con el freno. Le suelta el freno y el caballo sale corriendo. Y acá es lo mismo. La mayoría de las ortodoncias recidivan. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta funciones. ¿Cuántas veces deglutimos por día? 2.000 veces. Excepto viernes y sábado, capaz que son más. Pero 2.000 veces deglutimos. La lengua, pa, 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 estimula. Entonces estamos viendo que tenemos que mostrar y ver otro tipo de cosas más que esto. Más que un simple diente aislado. Fíjense acá el macaquito que hago. Yo voy para adelante y arrastro elioides. Hago esto y arrastro elioides. Y los pacientes que se comen las uñas. Hay una ratificación a este nivel. ¿Por qué? Porque hay una unión entre las vértebras 3C3 y el dióide. Correcto. Y esto es lo que voy a tener. Ahora fíjense. Para entrar. Para entrar en lo que es el tema de los síntomas. Porque es importante esto. Este es el paciente que vamos a ver nosotros en esto. En una difusión cráneo-cérvico-mandibular. ¿Ustedes qué ven? Una simetría. Ven un surco naso geniano más grande que el otro. Y no le saqué los ojos, pero uno iba por un lado a tener un extravismo esterno más que el otro. Neurológicamente lo podemos explicar todo. ¿Por qué pasó eso? Correcto. No es patológico. Correcto. Cuando vea a la doctora le van a decir que se hace un suemen de paredes craneales, un romper, todo lo demás. Para descartar patologías. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas? Ahora, aclaremos una cosa. Estos síntomas pueden ser por una disfunción o puede ser por un tumor o puede ser por millones de cosas. Por eso es que es importante un diagnóstico diferencial. A veces el paciente dice, ¿y la consulta es esto? Digo, sí, puta. Le cobramos esto porque le hicimos los paredes craneales, le hicimos el romper, le hicimos un estudio para poder descartar que sea de otro origen esa parte. ¿Correcto? Entonces, embriológicamente. Me acuerdo cuando en el hospital general, vamos a entrar a presentar la clínica, se reúnen los otorrinos, el jefe otorrinos. Y una de las cosas que le dije, embriológicamente la articulación con el oído está en relación. ¿Por qué? Porque el primer arco va a dar el martillo del yunque. El arco, primero que el trigémino. Y va a inervar la trompa de obstáculo, va a inervar el músculo tensor del martillo y el velo del paladar. Puta, mucho. Correcto. Y el segundo arco, ¿qué va a hacer? Va a trazar parte del dióides y el estribo. Y lo va a inervar el facial. Quiere decir que vamos a tener determinados signos o síntomas en un paciente que, por ejemplo, que puede tener una parálisis facial periférica. Que lo vamos a dar cinco minutos. Ustedes entiendan que el tiempo es corto. Y esto es un tema para hablar años acá adentro. ¿Correcto? Entonces, fíjense en esto. Volvemos de vuelta a lo mismo. El paradigma. La articulación arriba y atrás. Una de las cosas que me llamaba la atención era que un cráneo a través de la luz así, era muy fino acá. Y si es fino, no puede soportar la articulación. Entonces, está la parte más gruesa. Si yo voy para acá, ven, tiene una fisura. Correcto. La articulación tiene que ir de acá a acá. Punto. No hay otra vuelta. Dios la hizo así. Porque es la parte más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Porque lo hicimos acá en la Facultad de Medicina. ¿Qué pasa por esa fisura que la vemos tan...? O sea, todo la tenemos. No se cierra nunca. Pasa, fíjense, una arteria. Pasa ramos de nervios. Pasa el ligamento. El ligamento fenomenal en la parte anterior. Y la cuerda del tímpano. Pucha. Pasan muchas cosas por ahí. Y si yo lo pongo atrás, va a haber muchos síntomas. ¿Correcto? Entonces, podemos empezar a atender anatómicamente signos y síntomas de una disfunción. Entonces, y fíjense que esto ya no es nuevo. Diferentes investigaciones ya ven la prevalencia de estas alteraciones y la anatomía que pasa en esta zona. Y entonces, vamos a ver rápidamente qué es el sistema tomatognático. Entonces, yo digo, para poco tiempo, el sistema tomatognático es esto. Una unidad morfo-fusional integrada y coordinada. Quiere decir que son varios, que son diferentes, pero están coordinados. ¿Qué va a ser? Conjuntos de estructuras musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares, dentales. Quiere decir que acá el sistema tomatognático es un montón de cosas. Que es que está con diferentes articulaciones. ¿Cuáles son estas? La temporomandibular, cráneo occipital, cráneo atlas, atlas axis, la dentodental. Es una de ellas. O sea, son diferentes. Pero miren qué interesante esto, que es lo más bonito. Siempre la presento también. Se liga en orgánico y funcionalmente con los sistemas digestivos, respiratorios, presión. Fíjense, se ligan. Quiere decir que yo tengo que deglutir y respirar, porque no puedo estar sin eso. Pero si hay algo que esté mal ahí, en la articulación, sea dental, sea ADM, lo voy a tener repercutiendo, ¿correcto? Y voy a tener una alteración. Quiere decir que no somos dentistas, somos estomatólogos. ¿Por qué? Porque, pucha, no vemos solo un diente. Y eso es lo que quiero que se empiece a dar hacia afuera. Entonces, influye en el herviroteligema. Hicimos en... Yo tuve 15 años viviendo en México, al frente de los hospitales. Y me permitía esto, hacer investigación. Que ahora acá en Uruguay la vamos a empezar a hacer también. Influye en el herviroteligema en la corteza cerebral. Entonces teníamos el electroencefalograma para hacer al paciente. Entonces, ¿qué hacíamos? Fíjense en los focos irritativos. Lo hacíamos morder, fíjense en las ondas beta, de un lado y del otro. O sea, quiere decir que la articulación, no, los dientes influyen acá. Y agarrábamos un diente y yo lo tojaba así y mirábamos, pi, 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 me hacía la corteza. Y si le cuento que la corteza entorrinal es la que hace favorecer la memoria corta, se caen de poto. Uy, ya las pelotas. Claro. Quiere decir que el diente es algo más que lo que vemos acá. Yo decía, ¿por qué Dios lo hizo tan enervado? O sea, por algo lo hizo. Y la articulación es la articulación más inervada que hay. Por algo lo hizo. Dios no hace cosas al Pepe. ¿Correcto? Y fíjense en esto. Yo le podría decir, pero el tiempo es corto, si no le como la hora al doctor Diego. El trigémero no es B1, B2 y B3. Eso fue antes. Correcto. El trigémero es su origen, es mesencefálico, puntino y espinal. Que sale para afuera, y acá vemos el ganglio de gases, B1, B2 y B3. Pero acá va a recibir toda la aferencia de afuera. Y si hay algo que no está bien afuera, ¿qué va a hacer? Respuesta motora. ¿A dónde? Acá está. Al núcleo motor del trigémino que se está acá. Y va a pasar esto. ¿Y qué le recuerda esto? Al glucismo. ¿El glucismo son nervios? No, no, son nervios. Es un receptor aferente. Al lado, que su respuesta aferente es muscular. ¿Vieron qué sencillo? Y nos viene un paciente con glucismo y dice, vaya al psicólogo. No, vaya a un doctor que sepa dónde está su problema. Tenemos casos con la doctora Natalia que se le va el glucismo, se le va la parte de los dolores. ¿Qué hicimos? ¿Magia? No. O sea, trabajamos en conjunto. Entonces, fíjense en esto. Y esto es rapidito. Mire. El trigémino, ya les dije, es mesencefálico, puntino y espinal. Llegan las aferencias. Ah, este es importante. El espinal, y es muy importante esto que les quede grabado a ustedes en la cabeza, porque ojalá podamos dar charlas neurológicas para los odontólogos. Se divide en oral, interpolar y caudal. Acá va toda la parte que es vía de dolor y temperatura. ¿Correcto? Quiere decir que cuando te des una odontalgia, va para abajo, al trigémino espinal. ¿Correcto? Va a recibir aferencias interesantes del séptimo, noveno, décimo, y también de los núcleos vestibulares, medial lateral e inferior. Recibe aferencias. Quiere decir que lo que pasa afuera o dentro, se entera también. Y va a ser referencia. Fíjense qué interesante. ¿A dónde va a estar la referencia? Pucha. Al tálamo, a la sustancia peraculta del cerebro, con el nervio facial, con la parte del raspe dorsal. Yo ataco al trigémino, o sea, tengo un problema de dolor o algo, lo va a transmitir a otros lados. Por eso es que tenemos que los pacientes con dolor, inclusive dolor de muela, no pueden dormir. Tienen la pupila hidratada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la referencia va a un sistema que lo deja en alerta. ¿Ok? Dolor de temperatura y viaje, ¿dónde va? La respuesta, ¿cuál es? Motor. Y acá tenemos esto que se llama el trigémino espinal. El trigémino espinal va a contactar con las tres primeras raíces cervicales y forma lo que se llama trigémino cervical. ¿Correcto? Después está el trigémino vascular también. Miren que todo lo que estoy diciendo, no estoy hablando, eso está comprobado ya, sin ningún problema. Y entonces, se entera el cerebro, también va al SARA, el sistema activador reticular ascendente, y la respuesta es motor. Ahora, miren, esto lo hicimos en la Universidad de Sanagoza, antes del tratamiento, fíjense, los pacientes, qué interesantes, tenían hasta idea de suicidio. Porque un paciente tiene una migraña, que tiene una cefalea, puta, es bravo. Después del tratamiento, miren cómo bajó esto. Quiere decir que no era el problema de que tenía mal, que mejor mi señal, no, no, era un problema orgánico que tenía el paciente, ¿correcto? Síntomas asociados, ya lo vimos, cefalea. Bueno, yo empecé cinco minutos atrás, me voy a tomar cinco minutos de silencio, correcto. Una de las cosas, porque estuvimos en la facultad de medicina hace muchos años, en la cátedra con el negro Soria, y yo me preguntaba, ¿qué duele en la cabeza? La masa encefárica no duele, correcto. Y entonces, puta, lo que duele es esto. La parte del cuero cabelludo, las arterias, y va a tener una inervación simpática y parasimpática. Ahora, si yo me pongo a pensar para atrás, ¿quién inerva el cuero cabelludo? ¿Y tú eres el maestro y el gémino? Y entonces, ahora ves que empezamos a entender las cosas. Entonces, vamos a hacer esto. La Academia Internacional de Dolores de Cabeza pone ya en el apartado 11, 11-7, la enfermedad de la articulación temporomantibular como causante de dolor de cabeza. Importante esto. Y una estadística, porque hay que trabajar estadística, cuando hace una maestría, son estadísticas, y es cierto, la estadística dice que los problemas patológicos, o sea, tumorales y todo, no llegan al 10% en un dolor de cabeza. Ni el 10%. El resto no sabemos cuál es. Hay un 80% que no sabemos cuál es. Y muchas veces el dolor de cabeza viene de esto. A mí cuando nos viene un paciente de dolor de cabeza en el consultorio, ¡Ah! Y se lo sacamos una semana. Diferente de un zumbido. Eso sí, ya ahí estamos rezando para que no venga. Entonces, fíjense, hicimos un estudio en qué angulación abordaba. Y fíjense, esto es la parte posterior del cóndilo y comparte con la arteria temporal superficial, el nervo auriculotemporal tejido. En un 17% puede ser causa de cefalea. ¿Correcto? Y la migraña va a tener fenómenos concomitantes, porque claro, cuando esto sigue y sigue y sigue, se activa lo que se llama el sistema simpático y parasimpático. Y va a tener sudoración, va a tener náuseas, un montón de cosas para explicar también la parte científica. Entonces, vamos a razonar esto. Acá está el terribuido externo, fascículo superior, y pasa entre el ojal los nervios temporales. Si hay acá una difusión, se aprieta este ojal y le va a dar dolor de cabeza al paciente. ¿Duele con la luz? Sí, ¿por qué? Porque el colículo superior va a verse estimulado y ¿a dónde va? Va a los músculos masticadores. Lo va a apretar de vuelta. ¿Correcto? ¿Duele por el ruido? También. Va al colículo inferior y el colículo inferior va a los músculos masticadores. Lo aprieta y otra vez tiene dolor. Entonces, estamos entendiendo algunas cosas científicas que tienen que ser hábitos de ustedes. Porque ustedes manejan la articulación. ¿Correcto? La otargia, acá el doctor sabe mucho de esto. Primaria o secundaria, puede ser adentro o por fuera. Entonces, no reflejo. Dentro de ello está la secundaria de la articulación temporomandibular. ¿Correcto? Fíjense en esto. ¿Ven cómo inerva la articulación por atrás? Mire. Es un vídeo que es lo más horrible que puede pasarle a un paciente porque es muy difícil de sacar. Escuchar ruidos a veces como una vaporera, como un pitito. Puede ser agudo o grave. Y fíjense, este es el ligamento discomandibular. Acá está el menisco, acá adentro está la cápsula, está la ATM. Va a estar relacionado con el martillo. Prenituótica, obstrucción del cuerpo extraño, cerumen. Pero muchas veces es por problema de la trompa de eustaquio que le inerva el trigémino junto con el vago. Acá, esto es de Colombia, de un colega. Acá está el músculo del martillo. Que le inerva el trigémino. Hicimos un estudio en México donde con el estruo de profundidad hacíamos una estimulación de potenciales de objetivos evocados y veíamos la respuesta. Aquí dice que cuando había un sonido se apretaban los músculos de la masticación. ¿Qué quiere decir? Que el músculo tensor del martillo es un músculo masticador, entre comillas, porque es del trigémino. ¿Correcto? Neuralgia del trigémino es importante. En el 51 la puso como estiramiento o apretamiento de un nervio y puso el trigémino. Y acá vemos un corte cadavérico. Miren, acá está el trigémino. Este es el conduto. El doctor neurocirujano Martínez hizo este trabajo mostrando que no es un agujero, sino es un conduto oval. Miren lo que se para desde el encéfalo. Y miren acá cómo inerva la parte anterior de la articulación. Y la parálisis facial periférica puede ser debida a la articulación. ¿Cómo la diagnosticamos rápido? Hacemos enojar al paciente. Si el paciente logra fruncir esto, es central. Algo le pasó, un tumor, un hemorragio. Si queda una de las partes duras, es periférica. Una de las causas puede ser viral o puede ser de la articulación. ¿Por qué de la articulación? Por esto, miren. La anastomosis que hay del facial. Miren acá. La anastomosis que tiene el facial. Quiere decir que el facial sea de la anastomosis con el auriculo temporal. ¿Correcto? Bueno, doctor Diego, llega a tiempo. Para los que están acá, bueno, este es mi nombre. Y este es mi móvil y este es mi correo. Tenemos muchos estudios científicos. Tenemos hechos estadísticas para que les interese. Estamos a las órdenes. ¿Correcto? Los que están acá pueden preguntar. Los que están del otro lado del Zoom, por escrito. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de los que están acá? Nada. O no entendieron nada, o fue horrible, o sabían todo. No seamos malos. Porque una de las cosas que tengo que... No me digan que están de acuerdo con todo lo que yo digo. Si me dicen que están de acuerdo con todo lo que yo digo, ya. O sea, hay muchas cosas que les sonó bastante feas. ¿Correcto? Sí, doctor. Aprobar el bolotito que tiene ahí. A ver, espera. Yo tengo que poner los lentes. ¿Tenemos un desinfestante? Baja, baja pela, doctora. Sí, perfecto, doctora. Bueno, en honor a la verdad, estoy con un acuerdo. En el caso de lo que estaba diciendo el doctor, que alguno de los estudiantes que están, que son los estudiantes míos que están presentados, saben que básicamente esto es el punto que el patino es en pregrado. Entonces, bueno, lo que le decía era que básicamente estamos de acuerdo con lo que usted estaba planteando ahí. Más o menos es parecido al curso que damos para pregrado acá. Y Cecilia están ahí y que se llegó al consenso de usar la relación musculoesquelética estable como posicionamiento tanto para autodoncia como para rehabilitación. Me llamó la atención lo de la parálisis, porque nunca lo había tenido en cuenta, pero podemos empezar a buscar y analizar ahí. Y, bueno, y a los otorrinos, porque si hay un otorrino, que es un mérito, sobre todo en el coquetes, creo que tiene más de calma, la otra vez algún paciente. Yo me haría las cosas que yo, por eso es que nunca, nunca me abrindo las cosas. Yo es el que tú me hiciste, yo no soy partida de eso. El médico te va a escuchar si tú mostrás que sabes, punto. Si tú mostrás que hay el diente, no te da pelota. Que quede claro eso. Pero yo cuando me acerqué al jefe de, en esa época de anatomía de la facultad de medicina, que era el doctor Soria, le dije, doctor, esto, esto y esto. Ah, me encanta, me viene bien. Cuando me acerqué a los otorrinos, el fugazó y la gente, bien. Cuando me acerco ahora de vuelta que vuelvo, vení. Quiere decir que, si tú le muestras que sabes, ellos te aceptan. Ahora, tú tienes que hablarle de cosas que sea de ellos. Pues yo le decí, mira, tengo una clase 2 que le va a hacer una amalgama. Bájate, yo no me jodan con eso. O sea, es la realidad cruel. Sí. No me refería a eso. Si usted le hagan de planes, lo primero que le digo es que hay que hacer una variación muy recontrolada. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ay, perdóname. Pero a pesar de eso, de hacer derivaciones muy responsables, somos de la gente que nos ponemos los pacientes en el hombro y andamos por ellos, por tomos de video. Muchas veces cuando estoy yo presente, el doctor da más. No, no es nada contra los médicos, todo lo contrario, son mis amados. Pero en otras ocasiones, haciendo decisiones, no tanto a otorrinos, sino a gastroenterólogos, pidiendo que verifiquen un reflujo gastrofágico y que pongan tratamiento, han tenido expresiones muy éticas con relación a la derivación. No a la derivación en sí, sino a que tal y después han tenido que reconocer que teníamos razón. Pero le digo porque a veces no es fácil. No, no se trata de conocimiento. No, no es que yo tenga mucho conocimiento, pero no se trata de eso. Se trata de la receptividad del colega que, que nos ve a nosotros como casi profesionales. Ojo, los dentistas tampoco somos santos, porque los dentistas tampoco vemos como profesionales a los fonoaudiólogos y tampoco vemos como profesionales a los fisioterapeutas. O sea que no somos santos los dentistas también. De todo en la línea. No, de todo en la línea. Bueno, si no sé si hay alguna pregunta, vamos a seguir porque si no estamos todos libres. Todos. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que mantener el mismo nivel de intensidad que Tito va a ser muy difícil, así que no lo voy a hacer. Pueden tomar el café tranquilo, van a poder digerir la comida. Bueno, broma aparte. Cuando Tito me propuso hablar del síndrome de Kosten, realmente tuve que pensar a ver si en toda mi formación como médico, como otorrinolaringólogo, alguna vez había escuchado el término síndrome de Kosten. Y honestamente no. Tuve que ir a estudiar. No sé si ustedes manejan habitualmente síndrome de Kosten como terminología, refiriéndose a los síntomas otológicos o de la esfera otológica relacionados con la difunción del ATM. Lo que en realidad comenzamos es, desde el punto de vista histórico, lo que significó su síndrome para los psicólogos que se dedicaron a los sistemas y también para los efectivos. Exacto. Bueno. Ya les digo, el síndrome de Kosten no es algo que se hable habitualmente en la formación de otorrinolaringología. Incluso tuve que ir a buscar profesores, torrinos que ya peinan canas, que son los únicos que te sacan, pero de oído. Capaz que si escarbás un poco no queda demasiado claro. Pero bueno, evidentemente, y esto ya lo manejamos todos, Tito lo dejó más que claro, que la relación entre los síntomas otológicos y la difunción del ATM existe y es comprobable hasta cierto punto, pero es comprobable la relación que existe entre síntoma y difunción. Bueno, Kosten era efectivamente un otorrinolaringólogo que en la década del 1930 aproximadamente publicó un artículo que tuvo mucho suceso en esos años titulado Un síndrome de los senos y del oído dependiendo de la función, o de la difunción, mejor dicho, de la articulación témporomandibular. En esos años en realidad, o en los años siguientes, Kosten fue bastante criticado por sus colegas, incluso al día de hoy se mantienen algunas críticas que son pertinentes y quizás por eso en una de esas cayó un poco en desuso el término síndrome de Kosten. Pero lo que sí dejó bien claro, si bien no fue el primero en precisar esta relación, sí dejó bien claro la relación entre los síntomas otológicos y las difunciones del ATM. Yo no sé, Tito, cuál es tu postura en los síntomas sinusales y la difunción. A mí me vas a tener que convencer mucho. Es difícil de llevar ahí para hablar de la relación de los síntomas rinocinusales. O ya de la patología de los senos. Él en realidad lo que identificaba era la cefalea, el dolor de cabeza, y eso lo atribuía a los senos paranasales, o uno de los posibles síntomas de la afección de los senos paranasales. Y ahí lo enganchaba con la difunción del ATM. Hoy, nadie lo razona de esa forma a nivel otorrino y laryngológico. Pero ojo, lo que hablamos hoy al mediodía. Uno va a los libros de otorrino y bajo las causas, los típicos cuadritos, la tablita, con todas las causas de un posible síntoma, es muy difícil encontrar difunción de la articulación témpora-mandibular como responsable de tinnitus, como responsable de vértigo, como responsable de plenitud óptica, que es la sensación del oído tapado. No lo tenemos incorporado como otorrino y laryngólogos, esa causa. Y bueno, la definición del síndrome de Kosten es esa, en definitiva, es la signosintomatología otológica en el contexto de una difunción de la articulación témpora-mandibular. Y bueno, dentro de los síntomas que Kosten describió en su trabajo fueron la otalgia, el dolor de oído, el tinnitus, ese zumbido, que todos en algún momento hemos percibido después de, a la vuelta de un boliche, por ejemplo, cuando te queda el parlante acá, y te queda un pitido, después que eventualmente desaparece. Bueno, los músicos, ya por un tema profesional, tienen tinnitus ya crónico, pero estoy seguro que todos en algún momento percibimos esa sensación de tener un pitido cuando no hay ruido ambiente. Plenitud óptica, la sensación del oído tapado. En general, lo primero que va a buscar es algo adentro del conducto auditivo, va a buscar o piensa en difunciones de la trompa obstáquio. Mareo, vértigo, bueno, acá después, un poquito más adelante, vamos a hacer una pequeña disquisición, desde el punto de vista de otorrino, no es lo mismo hablar de mareo que de vértigo, se tiene que cumplir determinadas condiciones para hablar de vértigo, todo el resto es mareo, o inestabilidad, o como le quieran decir. Y hipoacusia, la sordera o la disminución en la percepción auditiva. Son todos síntomas que, si bien estamos de acuerdo, seguramente no sea la primer causa, es tan alta la incidencia de trastornos de la articulación témpora mandibular en la población general, es tan alta, que bueno, evidentemente es una causa nada despreciable. Vamos a empezar por la otalgia. La otalgia es sin duda el motivo de consulta más frecuente en la consulta otorrino-laringológica. Todos, seguramente, en algún momento de nuestras vidas, en mayor o menor grado, tuvimos algún tipo de dolor de oído. Por una otitis media aguda, de niños, en una de esas, la típica otitis externa del agua, de una infección por el agua, un tapón de cera. Y hay que hacer una pequeña precisión en los términos. Tito habló de otalgia primaria y secundaria. Bueno, no es terminología que utilicemos habitualmente. Nosotros en general nos referimos a otodiña u otalgia. La otodiña es el dolor de oído que proviene de una alteración puntual en el oído. Una otitis, una infección a nivel del oído, da otodiña. Todo el resto de los dolores de oído que no tienen nada que ver con una patología del oído es otalgia. Y acá sí, obviamente, entramos en el capítulo de los diagnósticos diferenciales de las otalgias. Yo como torrino, cuando un paciente me consulta por dolor de oído, quiero ver esto. Quiero ver una alteración en la otoscopía. Le miro el oído y quiero ver un conducto dematoso, un conducto cerrado, característico de la otitis externa. O, por el contrario, quiero ver una membrana timpánica bombé, rellenita, congestiva, que implica que hay moco sobreinfectado atrás. Esa es la típica imagen de una otitis media aguda. O, bueno, ya cosas más raras, un colestiatoma. Yo quiero ver esto porque me complica menos. Ahora, cuando veo esto, cuando el paciente me dice, che, tengo dolor de oído, a veces es intermitente, más o menos, pero lo tengo, hace semanas, meses que lo tengo, y veo esto, esto es un tímpano totalmente normal. Bueno, entonces ahí, ya enseguida, por lo menos, yo ya me vengo manejando, seguramente por la influencia de Tito, en parte de mi formación, que sin duda está ahí, ya pienso enseguida, bueno, difunción de la TM. Entonces, voy a explorar al examen físico, a la palpación de los cóndilos mandibulares, palpación de la cápsula, sabiendo que, esta es la maniobra correcta, sabiendo que con esa maniobra no vamos a generar ningún tipo de hiatrogenia sobre la articulación de la mandíbula, la palpación a nivel preauricular, pidiendo al paciente que abre, cierre la boca, palpando además las masas musculares de los músculos que cierran la mandíbula, los maceteros, los temporales, todos puntos, gatillos de dolor referido, además provenientes de la articulación, y esto es lo que no debemos hacer, porque en presencia de un trastorno de la articulación, donde pensamos que puede haber una subluxación del menisco, si le metemos los dedos adentro del conducto y le ponemos a cabrar la boca, terminamos de luxar. Entonces, esto no. Pasamos al tinnitus, al acúfero, que es la percepción del sonido en ausencia de una fuente sonora externa, este pitido que puede tener distinto tono, puede ser más agudo, más grave, esto muchas veces tiene que ver con la causa, en el caso que la causa esté dentro del oído, se asocia a diferentes tipos de sordera también, los distintos zumbidos, es un motivo de consulta tremendamente frecuente también, tremendamente frecuente y es un motivo de consulta que al otorrino le aqueja, no nos gusta recibir pacientes con zumbidos, porque son pacientes de muy difícil resolución, al día de hoy no hay tratamientos específicos, porque si bien se conoce la causa para patologías puntuales, no hay, nadie ha dado con la tecla, te preguntan, lo primero que te preguntan es, ¿hay alguna pastilla que me pueda tomar que desaparece? No, el día que alguien diseñe una pastilla para solucionar el tinnitus es el millonario un día para el otro, no hay, hay tratamientos de habituación, tenemos un uruguayo que ha desarrollado mucho eso, que es el hermano de Jorge Drexler, que ha diseñado justamente un tratamiento de habituación, que lo patentó, lo vendió a Estados Unidos con mucho éxito, pero evidentemente no es infalible, no logró curar el tinnitus, logramos con eso, es mitigar el zumbido que el paciente percibe, afecta evidentemente la calidad de vida de estos pacientes dependiendo de la intensidad, hay leve, moderado y severo como en casi todas las cosas, los pacientes que tienen un tinnitus severo puede llegar a ser incapacitante, son pacientes que terminan desarrollando muchas veces el huevo y la gallina que vino primero, pero con trastornos mentales, de índole psiquiátrica, limita mucho la calidad de vida, el sueño, o sea, ya un montón de cosas que viene arrastrado de la mano de este síntoma que puede ser banal o no. Como les decía, ningún tratamiento el día de hoy es curativo. Esto es lo que yo quiero ver, cuando un paciente me consulta por tinnitus, lo primero que hago yo como torrino, mi cabeza lo piensa así, es descartar una causa auditiva, una causa que venga del oído interno, del oído medio, o sea, a través de la clínica, pero el complemento de la consulta de un paciente con tinnitus es un audiograma, una audiometría tonal liminar, sin aburrirlos demasiado y sin entrar demasiado en los detalles de la audiometría, los simbolitos en rojo representan la audición en el oído derecho, los simbolitos en azul en el oído izquierdo, la audición normal más o menos está entre 0 y 20 decibeles y todo parejito. Esto es lo que yo quiero ver cuando un paciente me consulta por tinnitus y ¿qué es esto? Es un tipo de sordera que se denomina sensorio neural, bastante característica ya de la edad cuando nos acercamos a los 55, 60, 65 años, ahí se instala la presbiacusia, el equivalente de la presbicia, que se nos gasta la vista hablando en criollo, bueno, se nos gasta el oído un poco más adelante. Y esta caída acá es también bien característica y esta caída en el umbral auditivo explica el zumbido que el paciente percibe. Ese desgaste del oído es el responsable del tinnitus. ¿Lo voy a curar al paciente con audífono? No. Pero yo sé que la causa está ahí. Ahora, es un paciente joven, por ejemplo, 20 años, 30 años, le pido un audiograma, veo esto. ¿Qué hago? Se abre un poco el abanico y el espectro diagnóstico dependiendo si es de un lado solo o si es de los dos lados. Pero bueno, acá también, enseguida, obviamente descartando cosas un poco más alejadas y seguramente mucho menos frecuentes que el trastorno de la articulación temporomandibular, ¿sí? Ya enseguida hay que pensar y que bueno, o por lo menos lo que pregunto yo enseguida, ¿Usted bruxa? ¿Bruxás? ¿Apretá los dientes cuando dormís? Y muchas veces ahí uno encuentra por lo menos una explicación y eso ya no es poco para el paciente con tinnitus. Lograr decirle, bueno, tú tenés esto por esto. Ya para ese paciente no es poca cosa. El mareo, el vértigo, tan asociado en los textos que tratan este tipo de cosas. Bueno, un poco lo que les decía. Yo, otorrino, para hablar del vértigo, necesito ver el nistagmo en ese paciente. Necesito ver que los ojos tienen sacadas al momento que el paciente siente esa sensación de mareo, que le giran las cosas, que se le mueve el piso. El vértigo es el síntoma y el nistagmo es el signo. Yo necesito las dos cosas para decir esto es vértigo. Y en general, ¿sí? En general, y esto no lo trata ningún libro, este, perdón, o sea, esto sí lo tratan los libros de otorrino, evidentemente, la alteración está a nivel del laberinto posterior, en el hoy interno. Jamás, y, y me llamaría mucho la atención encontrar algún texto que diga que como causa de vértigo tenemos el trastorno de la difusión temporomandibular. Todo lo otro, todo lo que no encaja en ese esquema de vértigo es mareo, inestabilidad, que es tremendamente frecuente también, tremendamente frecuente porque el equilibrio como, como, este, como sensibilidad, ¿sí? Como, este, como sensorio no está regulado por un solo órgano. Ahí estamos hablando de un sistema que abarca la vista, el tono muscular, las articulaciones, por supuesto, el oído, pero el oído es solo uno de los integrantes. Muy bien, bueno, y después, como para terminar, quería redondear con algún, comentando algún artículo. Bueno, este es un artículo que publicamos hace unos poquitos años con Tito, donde justamente se hizo un estudio de los pacientes que él veía en México con dolor craneofacial y de 457 pacientes, 260 tenían acúfeno, como para que vean un poco la incidencia de estos síntomas en los pacientes que consultan por dolores craneofaciales. ¿Sí? 57%, 43% con otalgia. La mayoría del sexo femenino, esto se repite en el resto de los estudios. Después encontré algún artículo más que me pareció también interesante comentar con ustedes. Síntomas otológicos y hallazgos audiométricos en pacientes con desórdenes temporomandibulares. Vemos un poco cómo se repiten algunas cosas, ¿no? El predominio de mujeres. Ahora, la incidencia también, ¿no? Entre el grupo control y el grupo de pacientes de pérdida auditiva subjetiva, dolor de cabeza, otalgia, vértigo, sensación de oído tapado, tinnitus. Salvo la sensación de oído tapado, que uno como torrino habitualmente no piensa en la difunción de la articulación, sino que va a cosas bastante más concretas en general, como puede ser una rinitis alérgica, una infección respiratoria alta, eso es lo más común, a todos se nos ha tapado el oído alguna vez que tuvimos resfriados. Salvo eso, donde no se encontró asociación estadística, en el resto de los síntomas sí se observó que existe mayor asociación de estos síntomas en pacientes con difunción del ATM que en el grupo control. Y por último, volviendo al tinnitus, este síntoma tan molesto, y se plantean si el tinnitus en este caso puede ser justamente una entidad específica de la alteración temporomandibular. y bueno, y en realidad lo que vemos es la comparación de los pacientes con tinnitus con y sin trastorno de la difunción, perdón, con trastorno de la articulación temporomandibular. Y vemos que en pacientes con trastorno de la articulación temporomandibular la edad de presentación es menor, son estos pacientes más jóvenes, en general sin trastornos auditivos, sin patología auditiva, vemos también esto que les decía, una asociación fuerte con la presencia de patología auditiva o no. Y bueno, si se están preguntando por las conclusiones, las conclusiones de la mayoría de estos trabajos lo dejan a uno como con sabor a poco, en realidad. Es como que se llega a establecer cierto nexo vinculante, pero después a la hora de objetivar a través de paraclínica, ya ahí la cosa se vuelve un poco más gris y cuesta, evidentemente, cuesta a nivel de investigación lograr definir una relación mucho más precisa entre estos síntomas y las alteraciones. Pero bueno, que la clínica nos dice esto y la realidad va por el mismo camino, lo que uno ve todos los días en la consulta. Y bueno, como conclusiones, la realidad de Jareso es una entidad o son síntomas que nos llegan a nosotros en la consulta de otorrino y que, si lo pensamos, terminamos haciendo muchísimo diagnóstico de trastorno del ATM o terminamos siendo los que diagnosticamos estas difunciones incluso antes que lleguen al odontólogo. Porque el paciente que bruxa puede ir al odontólogo porque la persona que está durmiendo al lado le dice che, apretás los dientes es horrible, me estás matando con el ruido. Pero capaz que fuera de eso no tiene ningún otro problema, se levanta con la mandíbula contracturada, cansada, pero ya si le empieza a doler el oído, si siente el oído tapado, si siente un zumbido, si ya empieza a tener otros síntomas, bueno, en realidad ahí la cosa como que aumentaría, o por lo menos la captación de esos pacientes aumenta. Destacar que en la gran mayoría de estos pacientes el examen físico torrino-laringológico es normal, justamente porque el problema no está en la esfera otorrino-laringológica propiamente dicha. Y bueno, y esto último, la relación causal entre estos trastornos y los síntomas parecería ser clara si bien a veces complica su demostración científica. Muchas gracias. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora. Sí, nosotros también vemos la relación que existe entre el oído y la articulación, son unas grandes vecinas como casas una pegadita al lado de la otra, con relación al tinnitus, es lo que yo tampoco quiero encontrarme en mi consulta, sobre todo cuando el otorrino me la deriva diciéndome no hay nada en el oído. Lo que he observado en pacientes jóvenes con tinnitus que comienza con una parte importante de estrés aumentado, lo que va a llevar consigo un aumento de la respuesta motora a nivel muscular y siempre hay un desplazamiento de disco con reducción, o sea, está en una posición anterior el disco que a mi modo de ver debe ser porque me está produciendo una tensión del ligamento disco maliolar que bueno como ya se dijo pasa por la fosa claro pero también he visto ya no en tan jóvenes pacientes tan jóvenes con tinnitus con buena articulación descartado por otorrinos y hemos me por porque el primer paciente que tuvo que tuve era precisamente un cardiólogo él que me consultaba por tinnitus entonces él me dijo yo voy a ir al cirujano vascular para que me haga un eclodople de carótida y lo que tenía precisamente eran unas placas de ateromas ahí entonces a partir de ahí empecé también a buscar esa otra posible causa en pacientes un poco mayores tampoco tampoco es la idea ni claro tampoco tampoco es la idea ni me parece que sea correcto clínicamente derivar todos los pacientes o sea desde el punto de vista del otorrino derivarle al odontólogo todos los pacientes que yo veo que en el audiograma no tienen nada no o sea si evidentemente manejamos otras causas de tinnitus fuera de la articulación pero cuando cuando los síntomas salen y el examen físico queda relativamente claro que la disfunción viene por ahí bueno ahí sí y lo que hablamos con con Tito más temprano que nosotros desde el punto de vista de la medicina muchas veces nos encontramos atados de manos en cuanto a la derivación porque o sea ya automáticamente el otorrino sin pensarlo si piensa que tiene una disfunción lo va a mandar al odontólogo ahora quizás el que está equivocado soy yo pero me parece que la mayoría de los odontólogos tampoco tienen respuesta para estos pacientes y son pacientes desde el punto de vista odontológico más difícil difícil de tratar todo el mundo para el otorrino es equivalente a placa mío relajante y la placa mío relajante no mío relaja y lo único que hace es evitar el desgaste de los dientes que la de michigan que la de juancito que la de pedrito nos llegan bolsas de placas pero si tú no pones el cóndilo en céntrica cóndilo en céntrica no la oclusión en céntrica ese es otro problema que tenemos nunca va a haber una paz la doctora Palacio va a mostrar escucha la doctora Palacio va a mostrar que tú cuando tú tienes un cóndilo más alto y más bajo si tú le pones una muerta sin igual sin igual entonces ¿qué hicimos nosotros? estudio de electromiografía eso sí es totalmente aleatorio no o sea es científico ¿por qué? porque no hacemos entonces probamos una placa cualquiera con los alumnos cuando hacemos eso relajante michigan a la que se le ocurra en ese paciente se desprograma y se le ubica el cóndilo en su sitio y tú vas a ver en tres diapositivas cómo la electromiografía cambia entonces ahí sí el paciente no aprieta porque no hay un receptor afectado entonces cuando nosotros hablamos sí sí por supuesto doctora usted siempre habla de bruxismo como teoría periférica y yo no 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 perdón vamos a entender qué es periférico qué es periférico perdón no yo considero que el bruxismo tiene un origen en el sistema nervioso central y que el escenario es la la el sistema cráneo el sistema estomatornático y por eso es que no estoy muy de acuerdo con la parte de que el el bruxismo se va a inhibir si yo logro poner una estabilidad entre mi relación musculoesquelética estable y mi placa de esta por eso pedí un pizarro porque es muy difícil las cosas hay una cosa que es cerebro que me gustaría un día poder dar una clase de neurología correcto aplicada odontología que queda claro no me voy a poner a ver otro tipo de cosas si yo tengo acá la cisura media donde tienen la corteza como estésica 3-1-2 la cual está dividida en sensitiva y motora está cortada acá está la parte sensitiva está la parte motora y frontal y yo acá sale el trigémino correcto tenemos que ponerlo de acuerdo de eso correcto entonces cualquier estímulo que venga me acaricia mi señora es bonito sí llega acá pasa por el mesencefálico por el pontino mesencefálico y va vía talámica porque esto es importante a la corteza somoestésica 3-1-2 correcto como no hay nada feo dice estás bien querido seguí así estás disfrutando correcto pero vamos ahora doctora a que yo tengo una muela alta o que tengo un yo de salto o una columna invertida el cerebro se tiene que traer creamos que el sistema tomatognático es todo esto que dice el cerebro ahora va a viajar por otro lado Silvia va a viajar por la parte de puente al trigémino espinal y de ahí sube sube y va al sistema reticular ascendente que es el sistema reticular ascendente emociones correcto para ser más exacto va al SARA sistema activador reticular ascendente quiere decir que ahora la corteza se entera acá y que dice la corteza loco ahí llego acá que me estás jodiendo que no sé que es y si te pinchan que haces tú retraes como por derivación no 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 lo inhibe lo estimula no no pero yo te lo puedo demostrar yo tengo traje un electromiográfico y que acá debe haber electromiografía pero no no pero déjame terminar porque creo que Silvia no quiero como es pelear no no pero yo quiero que me dejes terminar esto porque acá va la corteza motora 312 la respuesta va al núcleo masticador del trigémino que está acá en el puente y acá activa todos los músculos de la masticación eso es el brucismo hicimos con 900 pacientes en el hospital policial de Montevideo 900 pacientes el 10% eran nerviosos el otro 90 eran por alguna disfunción bajo no pero tú pudimos hablar yo le digo que yo estoy leyendo constantemente que los músculos comunican sobre el último con un nuevo suyo que es evidente muy importante hablar de la teoría que por si se es contrario no puedo todos los días están sentados acá que son los músculos que son las mujeres que son las mujeres que son las mujeres y que son las mujeres Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, yo vengo un poco a poner paño No, me interesó eso que dijo Diego A ver, el fonaudiólogo viene a mediar un poco porque está entre la función la función impacta sobre la estructura, entonces siempre estamos en el medio los derivan todos, el odontólogo el odontólogo el otorrino, por suerte con respecto al bruxismo la experiencia que yo tengo sin meter es que los pacientes cuando generalmente tienen una dificultad respiratoria ahora justo estoy por entrar al comité de ética una investigación sobre no quería gritar justamente sobre alteración respiratoria y bruxismo yo lo que veo la experiencia que tengo en la clínica es que la mayoría de los pacientes cuando uno le resuelve lo respiratorio el paciente deja de bruxar hay unos chilenos que están haciendo investigación que los sigo les puedo me mandaron varias publicaciones asocian justamente comparten digamos la los resultados con lo que veo yo en la clínica y justamente una alteración respiratoria lleva a bruxar tienen mucho más casuística que yo por supuesto y también está asociado al reflujo y ahora me gustaría después hacerles un dibujo acá y yo también estoy de acuerdo está asociado al reflujo entonces en la clínica yo creo que viene que viene por ahí por ese lado por por posicionar a ese sistema estomatognático pero tenemos mucho por hacer en principio les voy a decir cuál es el rol del fonaudiólogo en este equipo de trabajo para empezar compartimos estructuras y compartimos funciones ustedes los odontólogos y los otorrinos ponen el foco ahí en la estructura y nosotros tratamos de acompañar ese cambio estructural con la función entonces como bien dijo Adolfo el sistema estomatognático que lo definió perfectamente incluye funciones de supervivencia y de relación la digamos la faringe la faringe que ya todos saben que está compuesta por rino faringe oro faringe y laringo faringe es nuestro principal foco como fonaudiólogos pero también tenemos que incluir a todo el resto del cuerpo porque al modificar al modificar estas estructuras van a impactar sobre el resto del cuerpo y sus funciones entonces las principales de supervivencia ya sabemos que es la respiración la deglución la masticación succión sorvisión fornación y postura y acá pude detenerme horas hablando porque lo que me gusta digamos cuando me llega un paciente con desorden temporomandibular que son el menor de los casos nunca viene un paciente con desorden temporomandibular generalmente vienen por una alteración en el sistema estomatognático y yo le encuentro que tiene un desorden temporomandibular ¿por qué? porque va a estar alterado cualquiera de estas funciones estas funciones son recíprocas si nosotros tenemos un paciente que tiene un desorden respiratorio seguramente va a tener una alteración en un fonema seguramente va a tener una alteración en la deglución seguramente va a tener una alteración en la masticación son recíprocas entonces generalmente como dicen uno ve lo que el cerebro sabe entonces es interesante que ¿cómo me llegan esas derivaciones? a mí me llega el pediatra porque el niño tiene un trastorno en un fonema me llega por el odontólogo porque tiene una deglución disfuncional me llega por el neurólogo porque tiene una cefalea ¿sí? entonces y que el neurólogo ahora sabe que me lo tiene que mandar antes de hacerle un montón de otros estudios que obviamente son de rutina pero como dice Adolfo tener un tumor es mucho menos probable a tener una disfunción del sistema ¿sí? digo eso como digo gastroenterólogo que también voy a hacerles la asociación con el reflujo bueno y esas funciones están en constantes cambios lo que para una etapa es normal para la otra es anormal y va a generar una difunción entonces cuando hay un desorden temporomandibular van a estar alterada la mayoría es muy raro que no haya por ejemplo una alteración en un fonema y yo pienso en un desorden temporomandibular y pienso en el fonema S el fonema D el fonema T ¿sí? pienso una alteración en la masticación ¿sí? va a estar lateralizado hacia un lado va a tener por supuesto que todos tenemos preferencia de masticar más de un lado que del otro pero va a estar más exacerbado y por supuesto va a haber una alteración en el acto de glutorio ¿no? bien entonces ¿cuál es el objetivo nuestro como fonaudiólogo? trabajar en esas alteraciones y asociarlas a ese sistema cráneo cérvico mandibular si una persona respira mal para ampliar su espacio faringio va a tener que adelantar la cabeza y si adelanta la cabeza va a alterar la posición no solamente de su lengua su hueso y hoy de cervicales hombros lumbares entonces digo esto porque particularmente los odontólogos para mí son los que tienen el sartén por el mango son los que tienen esa posibilidad de en una sala de espera tener un buen cuestionario donde puedan uno mientras que está esperando porque generalmente uno tiene que esperar completar datos datos básicos que después puedan asociar a lo que les trae el paciente entonces una cefalea se puede asociar a esto por supuesto todo lo que hablamos todos los signos de un desorden temporomandibular pero cosas vasculares un paciente con presión alta un paciente que descansa mal y la mayoría de las veces pasa por este sistema estomatognático entonces una vez que detecto esas alteraciones en el sistema voy a pensar en todo ese sistema cráneo mandibular y voy a pensar en esa desorganización ya voy a mirar cómo por las cadenas musculares pero lo vamos a ver pero cómo va a alterar todo el organismo el cuerpo habla el cuerpo habla yo si mero una persona desde cómo se sienta por supuesto cómo respira pero cómo es su cara dónde están ubicados sus ojos uno más alto otro más bajo cómo son las narinas veo a la persona y sé de qué lado mastica más escucho la voz porque eso también la fonación se va a ver afectada si uno tiene un desorden en ese sistema entonces qué vamos a hacer los fonobiólogos vamos a reposicionar el hueso y hoy es fundamental esto lo dijo lo dijo Adolfo y ahora la idea era mostrar algún caso clínico para que vean cuál es mi rol pero por la posición del hueso y hoy si la lengua está mal ubicada por una respiración oral cómo no va a traer un desorden ahora justo se fue el otorrino pero es claro uno le duele uno perdón uno respira mal adelanta la cabeza si adelanta la cabeza modifica la posición del hueso y hoy por lo tanto va a impactar sobre la articulación temporomandibular entonces si ese paciente no se trabaja no se posiciona ese hueso y hoy por supuesto que no va a resolver su dolor por más que les pongan los aparatos que le pongan si no resuelve eso o lo va a tener de por vida o también se cansa esa musculatura con ese cambio de posición bueno restablecer esas funciones sobre todo restableciendo ese volumen faringeo ahora vamos a ver una radiografía y la alineación postural entonces este es el claro ejemplo un paciente clase 2 miren lo que es la faringe no le pasa el aire este paciente por supuesto que va a tener alterada la articulación ¿por qué? porque está alterada la posición del hueso está alterada las cervicales este es el clásico chico que me llega porque ahora me llegan a muy temprana edad y le duele todo le duele está contracturado y ahora los chicos no tienen tanto problema porque hacen mucho deporte y ahí ventilan mucho este doble horario de la escuela con mucha actividad física yo veo los chicos que son pasivos más pasivos o que van medio horario del colegio y demás presentan más dolor o capaz que no tienen tiempo ni siquiera de pensar que les duele algo entonces las madres se quejan en las vacaciones es impresionante vuelve y le duele todo y sí le duele todo porque está quieto tirado en la playa los humos se meten al agua bueno acá podría hablar horas quiero ir al caso clínico bueno y entonces esta alteración del hueso y hoy fíjense por ejemplo por una simetría respiratoria eso va a dar más debilidad de un lado de la lengua que del otro el hemicuerpo va a estar más débil de un lado que del otro por eso aparecen las mordidas abiertas o las mordidas cruzadas porque hace más fuerza la lengua hacia un lado entonces eso va a generar una simetría a todo nivel entonces son ustedes los responsables de alguna manera de observar todo esto una simetría respiratoria va a llevar una simetría a la oclusión y va a generar seguramente una escoliosis o sea puede generarse desde arriba o por supuesto desde abajo uno siempre cuando ve al paciente como vemos la función incluimos la postura voy a ver al paciente en un todo lo voy a ver generalmente en mi consulta lo veo cuando no lo derivo cuando no tengo digamos mi alcance está limitado lo derivo por supuesto hacerse una barocometría lo derivo al fisioterapeuta bueno yo trabajo con fisioterapeuta también entonces este bueno generalmente estos chicos que tienen escoliosis por supuesto que se va a ver alterada la posición de los cóndilos ni que hablar va a compensar las cadenas musculares el cuerpo es impresionante como compensa rápidamente el tema que es rápidamente esto que les decía las cadenas musculares bueno entonces les voy a traer este caso clínico así después podemos conversar y ir viendo cómo hago el trabajo cuándo derivar el fonaudiólogo porque eso también la gente dice te lo derivo después que terminé el tratamiento no no derivámelo antes déjame que te lo encamine al paciente porque el paciente primero ni que hablar de la ortopedia que le ponen un aparato en boca en esa lengua que está alterada la posición de hueso y hoy ese niño intentando adaptarse por suerte son más los odontólogos que dicen bueno le mando hacer la radiografía y te lo mando sí por favor así yo le libero esa vía nasal aumento el espacio aumento el espacio faringio posiciono la lengua en su lugar parcialmente pero por lo menos es algo y esa lengua empieza a tener una posición correcta y empieza a tensarse mejor digamos porque acá no podemos hablar de hipotonía y hipertonía porque según el sector de la lengua si la lengua tiene que estar ya sabemos donde en el paladar y demás pero hay una parte que tiene que estar baja en estos chicos generalmente lo que pasa en estos chicos adultos se invierte la posición de la lengua entonces la punta hace mucha fuerza sobre la arcada dentaria y la base no permite el espacio para respirar y se achica el espacio faringio bueno esta chica nos llegó un caso que me generó mucha tristeza el primer día que entró a mi consultorio me lo deriva una colega porque una colega no miento después me comuniqué con la colega los padres van a mi consultorio por una segunda opinión porque la chica hace dos años que está en tratamiento fonoaudiológico por una difonía difonía es cuando tenemos dificultad en la voz no afonía difonía una voz muy agravada bueno por supuesto que la difonía que ahora pongo el dibujito es la punta del iceberg es la punta del iceberg o sea a los padres les preocupaba la voz y a mi me preocupaba la niña en su todo entrando a la adolescencia con una postura no les puedo decir así me ven todos ahí toda chiquitita bueno es alta pero toda chicadita digamos y y yo le empiezo a hacer la anamnesis y lo significativo que les traje cefalea siete de siete siete días a la semana todos los días de su vida con dolor de cabeza mi amor no dejaron de ir un día entendieron la dimensión de lo que le estaba pasando a la niña este tuvieron una situación muy delicada que no sé uno lo piensa el tratamiento quedaron en un tercer plano no ellos estuvieron ahí firmes bueno tinnitus mareos aislados dolores cervicales y lumbares donde la tocara le dolía y la mamá dice ay pero le duele todo el cuerpo y el padre atrás dice bueno capaz que ella sabe dónde tocarla punto gatillo por toditos lados entonces este sí estaba todo dolorida y ya seguía yendo a clase no faltaba nunca hacía las actividades hacía el deporte bueno bueno alteración postural como les decía se despierta dos veces por noche que cerebro descansa despertándose dos veces por noche entonces si ustedes le hacen una anamnesis a una persona en el consultorio y y les dice que no descansa dos veces en la noche ¿en qué piensan? ¿en qué piensan? yo no yo me despierto pero esto es muy común claro yo soy funcionalista entonces la gente va por una alteración en el sistema estomatognático pero en el 99% le pregunto a la persona ¿usted se despierta de noche? sí pero como todo el mundo yo voy al baño de noche ¿cómo? te levantás de noche interrumpís procesos metabólicos importantísimos que suceden en la noche con esa pregunta sencilla yo me cerró todo el cuadro lo que le pasaba a la niña ¿en qué pensamos? con una dificultad respiratoria o sea no tiene insomnio no tiene insomnio no es que se va a acostar y le cuesta conciliar el sueño ¿se despierta? ¿por qué una persona se despierta de noche? algo le está pasando pensamiento como te dormiste te dormiste algo está pasando entonces tenía difunción respiratoria que ya se veía yo ya la había visto una difonía una difonía ¿por qué se da una difonía? ustedes piensen quiero relajar todo el sector uno inhala por la boca y exhala perdón inhala por la nariz exhala por la boca o inhala por la boca exhala por la boca ahí genera una relajación eso todo el día de su vida respiraba por boca y por lo tanto en la noche esa vía aérea estaba confiada de fuerza no tenía espacio para para respirar correctamente entonces apareció el bruxismo ¿sí? bruxismo y bruxismo que exacerbaba esa cefalea que la cefalea yo siempre digo la cefalea puede ser por el bruxismo o puede ser por la por la hipoventilación ¿sí? bueno respiración oral esto fue el diagnóstico mío respiración oral deglución disfuncional articulación horizontal la chica hablaba así y cómo iba a enriquecer el sonido tenía que forzar mucho la voz porque no lo entendían bueno trastorno de los sonidos del habla fonema S era lo que les decía sistema estomato-gnático alterado miro rápidamente en adultos habitualmente no pasa que tengan alteración a lo sumo un fonema R distorsionado pero si no la S seguro y la T y la D que sacan mucho la lengua ¿sí? observen eso bueno entonces ¿qué hago yo? tratamiento volvemos a lo mismo restablecimiento de las funciones alteradas alineación postural mejorar calidad de sueño y mejorar calidad de vida a los 15 días la chica tenía 2 de 7 los padres fascinados no solamente por la economía de la medicación sino que la niña ya no tenía que tomar medicación ya sabía qué le iba a pasar ella me decía bueno pero esos 2 de 7 yo me aguanto y no tomo medicación le digo muy bien vos fijate trata de relajarte le enseña técnicas respiratorias entonces mejora su función respiratoria aún sin automatizar la deglutoria ella se había hecho una ortodoncia estaba estaba inestable esa oclusión o sea a ver estéticamente la mirabas hermosa pero no era una oclusión estable entonces este bueno el broche de oro sería hacerle una buena oclusión pero una sí una ortodoncia alguna técnica mejora su calidad vocal pero aún con disfonía al final del día la chica estaba más tiempo con la boca cerrada lo primero que tengo que decirles es que cuando ella vio que mejoraba su dolor de cabeza hizo hacía todos los ejercicios absolutamente todo lo que le mandaba se había hecho una planillita organizaba se marcaba los horarios y hacía todo entonces este es una paciente que yo por estas cefaleas por el mareo por el tínitus aislado que encima le pedía que hicieran movimientos mandibulares y aumentaba aumentaba entonces digo bueno es para derivar a especialista en DTM entonces derivo y ya me adelanto y mando a hacer una a los 15-20 días que la estaba atendiendo mando a hacer el estudio había trabajado mucho en la en la vía aérea y aún así miren todavía falta y falta bastante posición de hueso y oides bastante bien pero con una pero les digo increíble esa chica porque otra de las cosas que me preguntan mucho los odontólogos ¿cuánto tiempo tiene que ir un paciente al tratamiento? depende de muchos factores obviamente hay pacientes que se comprometen van una vez a la semana después cada 15 días después cada 20 porque se va alargando porque la idea es que uno se acompañe el proceso y que el paciente interiorice todo lo que uno le da son pocas sesiones yo calculo promedio 12 sesiones 12 sesiones a veces los chicos me llevan un poco más de tiempo 12 15 sesiones va a depender del proceso bueno entonces en la en la perdón sí en la OPT bueno derecha de menor tamaño la izquierda impactada ahí lo ven le hicieron acá los muchachos un aparato los muchachos y actualmente no presenta cefaleas no tinitus no trastorno del sueño no difonía y la articulación está la articulación que uno de los ejercicios que le mandaba es imagínate cada vez que hables en tu casa porque en el liceo obviamente no imagínate que hay un vidrio vos le tenés que decir a tu madre mamá dame la plata la plata entonces la madre ya toda la familia colaboró en ese proceso colaboró en el proceso de que ella articulara una joya la ves a la niña claro yo creo que ella no visualiza la dimensión más allá del dolor pero se le venía yo pensaba yo boliche de jueves a domingo salía todas las noches a esa edad a los 15 16 era otra época pero yo ya me proyectaba esa niña no pudiendo salir por esas cefaleas por ese malestar entonces es tanto lo que tenemos para hacer es tanto lo que podemos hacer en equipos trabajando juntos otra de las cosas que es interesante es armarse ese equipo torrino con lo que dice Silvia es real a veces uno llama al médico tratante y el médico te echa fling entonces yo soy de las que agarro el teléfono mando carta me pasó me gusta me gusta contar este caso porque me pasó una chica con un trastorno del sueño hace relativamente poco pero me gusta contarlo porque me lleva una chica que me la derivan de otro departamento y me dice mira tengo me dice la mamá me mandó la psiquiatra y la pediatra me dijo que te llamara porque mi hija no descansa y me dijeron que bueno anda con una de Montevideo que creo que hace algo bueno que bien que venga entonces cae al consultorio y la nena la veo bien adenoidea respirando mal y obviamente empieza tratamiento venían una vez a la semana la niña muy comprometida no descansaba terrores nocturnos ese terror nocturno muchas veces es que tienen pesadillas los chicos ¿por qué? porque como su sueño no es profundo recuerdan el sueño todo el mundo tiene pesadillas por suerte todos soñamos feo el tema creo que nos acordamos del otro día bueno y esa chica tenía una respiración alterada y mejora pero ella le costaba conciliar el sueño y se despertaba dos o tres veces en la noche a los 15 días la niña ya no se se despertaba a veces una vez en la noche pero yo pero es raro es raro que no mejore la niña hacía hasta los lavados nasales con lota nasal que es como lo más extremo para que un niño lo haga o sea la niña entendió que lo respiratorio era fundamental y la médica bueno cuando la llame me dice bueno pero ¿y qué querés que haga yo? le digo mandale a hacerle un estudio de sueño mandale porque ¿sabes qué? yo creo que tiene apneas pero tiene algo más esta chica tiene algo más no puede ser que se despierte cuando ya la mamá me dice que nos ronca que está con la boca cerrada que hicimos un trabajo fuerte con esta gurisa finalmente regañadientes mandó a hacer el estudio de sueño y tenía epilepsia nocturna entonces la madre me llama desesperada ¿qué hago? esto es peor de lo que pensé no, digo mejor se va a medicar y punto se terminó el problema el sábado terminó y tenía algunos restitos de hipopneas y se resolvió el problema entonces y va el odontólogo la odontóloga una genia yo ya me comunico con todos los profesionales me cuesta obviamente que me cuesta pero mando la carta y así les puedo contar miles yo llego hasta el director del hospital así con esto porque cada persona que se sienta frente a mí es un familiar es como si fuera un familiar yo digo yo ni que hablar de cuando atienden a mis hijos exijo exactamente lo mismo por eso me cuesta mucho elegir los profesionales lo llame cosas que se pueden resolver fácilmente bueno entonces esta chica era ese era ese el cuento bueno y este otro caso que es la inversa esta es la inversa este es un paciente que ya la otra la partilfonía este paciente viene claro tiene un trastorno del sueño tiene un tinnitus yo estoy desesperado yo ya fui a todo el mundo del interior también del interior lejos este vino ayer van a ver los estudios son de ayer digo vamos a poner algo bien fresquito estoy desesperado ya fui a todos lados fui a todos lados ya no sé y dónde caigo porque el psiquiatra ya no sabe más qué hacer me dieron medicación yo sigo con este ruido no lo aguanto más este me duele todo el cuerpo todo todo me dice me toco acá me duele la espalda las lumbares las cervicales y dice y caigo en la psicóloga y la psicóloga dice ay pero tenés este trastorno del sueño tenés tinnitus porque no hablás allá en Montevideo que hay un equipo que hace sueño y todo esto y no llegó y cuando no llega lo veo de acá a la china respirador oral deglución disfuncional mordida abierta anterior una tendencia clase 3 era clase 3 no sí alteración postural importantes dolores cervicales y lumbares tinnitus cefaleas aisladas dos a tres años lo que sí veo es que en los clase 3 no hay tanta cefalea hay más en los clase 2 dificultad para auxiliar el sueño despertares tres veces por noche sensación de ahogo sospecha de saos yo enseguida les mando la OPT y la tele de perfil ahí ven sí desgaste de cóndilo derecho impactado y rectificación cervical y eso es lo que decía Adolfo de las astas mayores elevadas este es un paciente que tengo mucho por hacer para posicionar los huesoioides para flexibilizar esas cervicales posicionamiento de lengua y este paciente sí o sí requiere de ortodoncia o cirugía pero es un paciente que residivo dos veces tuvo ortodoncia residivo es obvio pero el problema donde están los respiratorios y acá se ve y acá se ve él tuvo le hicieron cirugía de cornetes y entonces una de las cosas cuando pasó con Adolfo me dice bueno pero ¿no tendrá algo respiratorio? y ahí está el juego del equipo la importancia del equipo sí hay algo respiratorio pero es funcional a este paciente yo le entreno lo respiratorio en relación a las otras funciones del sistema y mejora el tema es que a veces el paciente tiene una alteración respiratoria va al otorrino el otorrino lo medica y va a estar de por vida en el otorrino medicado por dos razones una porque obviamente la mucosa se vuelve dependiente y otra es que si no resolves lo funcional siempre va a ir en aumento la disminución del espacio faringeo va a ir en aumento entonces resumiendo el fonaudiólogo en los desórdenes temporomandibulares les diría que tiene que estar en el 100% tiene que conseguirse un fono de confianza alguien que le puedan hablar y que puedan decir en qué momento actuamos porque qué pasa otra experiencia que tengo si a un paciente le ponen un reposicionador y no fue trabajado el paciente se siente que se ahoga ay pero y este aparato tengo que hablar con esto así porque es una lengua gigante en un piso de boca lo querés acomodar y pobre entonces qué pasa así como pasa en la ortopedia también el paciente deja de usar el aparato cambió un paciente que ya se le preparó que dijo bueno esto va a sostener este trabajo a nivel del hueso y oides y después después vamos a ver vas a hablar con tu odontólogo tratante y tu odontólogo va a definir si te pone ortodoncio o qué hace porque esto digo eso después que lo haga el profesional que nos haya derivado o que me haya derivado cada uno define bueno y bueno y esto de las funciones espero que tengan muchas preguntas porque me quedo con muchas ganas de hablar de decirle muchas cosas pero en base a la experiencia que tengan ustedes también es muy importante que ustedes se saquen las dudas igual acá tienen mi teléfono me mandan me mandan fotos de pacientes me mandan opté me mandan tele de perfil eso no es a mí me gusta mucho la docencia por eso mismo porque aprendo más de esas instancias de cuestionamiento por parte de los participantes ya sea de mis clases o de cursos que quizás de la práctica diaria ¿no? porque veo muchos casos así que bueno espero que tengan preguntas ¿quedó claro? sí la OPT yo miro varias cosas obviamente las cosas obvias si tiene agenesia si no pero lo que más me interesa aparte de la OPT es acá ¿qué pasa acá? senos si hay asimetría si hay asimetría si hay tabique desviado y eso me cierra me cierra yo siempre miro a la persona y ya digo bueno también podemos también podemos después un día mostrar la funcional de articulación si tiene error o no tiene error yo voy a esto en un solo disparo yo lo que me interesa ver doctora es que las dos articulaciones sean iguales punto de igual tamaño exactamente entonces yo lo que estoy viendo acá es una más chica que la otra punto y estoy viendo si yo conmigo Yo puedo, puedo entre comillas, decir que el cóndilo derecho es el hipomóvil, puedo decir, viéndole a ortopanto, pero te olvides que cuando ahora la doctora va a mostrar, cuando yo voy a examinar al paciente, le digo, y ahí la clínica me va a dar, si es así, pero tú sabes bien que en medicina a veces lo que veo acá no es lo mismo que yo tengo en el paciente, por eso les aclaro, puedo decir que el hipomóvil es el derecho, pero no sé cuándo lo veo, pero sí que está alterado, sí. Una cosa que vas atrás de la presentación de Natalia, porque la primera paciente que presenta es una tele radiografía. Gracias. Entonces, todo es importante para ver antes y después, ¿correcto? Inclusive, lo que decía la doctora de las cadenas musculares, nosotros al paciente le pesamos la pierna. A ver, pongo una pierna de un lado y otra del otro. Y me dice, digo, no, no, es para pesar la pierna porque está más cargado de un lado que del otro. ¿Por qué? Por la cintura pélvica y la cintura escapular. Y entonces, la misma balanza, estamos haciendo un estudio con la doctora Natalia, donde le hacemos la parte de osimetría con el mismo aparato al paciente antes y después. Porque yo quiero demostrar que también oxigena mejor después cuando yo coloco el cóndulo en su sitio, ¿correcto? O sea, la parte científica tratamos de valorarlo. Se nos podrá escapar un error, pero dentro cuando tú haces, pones más menos tanto, cuando haces una incidencia de perfeccionamiento de 0.95, tú el error es prácticamente mínimo, ¿correcto? O sea, eso es lo que ves, ¿correcto? No, por favor, doctora. Gracias. Ahí me escuchan o lo cambiamos? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, el cubrebocas no me acostumbro. Bueno, yo voy a tratar de asentar un poco los conocimientos que ya vimos. Darle un asentamiento, ¿cómo podemos valorar a un paciente que sospechamos o que tiene disfunción? ¿Por qué lo digo? Porque como se dan cuenta, es una serie de, como dice la literatura, signos y síntomas que me van a llevar a un fin. Y yo siempre les digo a los alumnos que a veces las disfunciones es un círculo vicioso, que una cosa me lleva a la otra. Es como aquellas fichas que una tira a la otra. ¿Y dónde está el meollo del asunto? Como hablábamos con Natalia, cada uno de los tornillitos volverlos a ajustar. Una cosa, por ejemplo, los problemas respiratorios terminan en una mala postura. Ahora nosotros lo tenemos que arreglar, pero también el otorrino, si había un trastorno que no se vio desde un principio, hay que solucionar todo. Cuando recibimos a un paciente de primera vez, generalmente, que la mayoría que nos escucha son del gremio odontológico, no nos cuesta ningún trabajo valorar una serie de aspectos, como los que estuvimos viendo a lo largo de las pláticas. El motivo de consulta, aunque ese paciente venga por algún problema odontológico, podemos tener una serie de aspectos, una serie de conocimientos y poderlos abocar a este paciente para detectar cosas que tal vez él no se ha dado cuenta y que nosotros estamos viendo a simple vista. Por eso es tan importante el interrogatorio. En el interrogatorio podemos valorar, como decía Natalia, no nos cuesta nada en una sala de espera hacer algún tipo de test, pero nosotros en nuestra consulta podemos valorar o estar mirando desde cómo se expresa, si yo le veo las comisuras en la cara, le veo algún tic en los ojos y eso que solamente está sentada en mi escritorio y estamos conversando. Vamos a ver los signos y síntomas de una disfunción, vamos a ver cómo lo inspeccionamos y qué estudios vamos a solicitar. Como yo decía, aparte de que si ese paciente viene por algún problema odontológico, que es así como nos conoce, aunque sin embargo a nosotros, a todo el equipo, ya nos buscan por situaciones muy específicas, podemos ver los signos del paciente. Si tiene una asimetría facial, asimetría de hombros y caderas, en un momento más vamos a ver, como mencionaban, por las cadenas musculares, ruidos articulares y por lo tanto va a tener una musculatura dolorosa. Movimientos asimétricos en la apertura y cierre, porque si tenemos un cóndilo hipomóvil, eso es muy frecuente, lateralidades asimétricas indudablemente y obviamente una oclusión inestable. Ahora, dentro de los dolores de cabeza o cefaleas, algo que es importante preguntar o indagar en el paciente es qué tipo de dolor tiene, si es somático o neuropático, la frecuencia, en dónde se localiza, porque dependiendo de dónde se localiza, es el culpable. No es lo mismo un dolor facial que un dolor de origen cervical. Y a veces, como les decimos a los alumnos, todo se parece. Cervicalgia es muy común, sobre todo en los pacientes que tienen rotado el atlas y el axis. Otalgia, como ya hablaba Diego, zumbido, vértigo, mareo, dificultad para tragar y parestesia de cara. Como se fijan, cada uno de los síntomas de disfunción encaja perfectamente en la causa que cada uno está viendo, como hablaba el otorrino, neurológicamente Adolfo y como lo enfoca Natalia. Y odontología, en este aspecto, es el que tiene que asentar o solucionar la situación. Pero, ¿cómo lo va a solucionar? Previamente, valorando y que no se me escape, porque si no, todos los tratamientos que hagamos van a fracasar. Dentro de nuestra valoración, ya platicamos si le duele, no le duele. También nosotros es importante que realicemos la inspección de los 12 pares craneales. Como yo les digo a los alumnos, en esta vida todo se parece. Si en esta vida todos fueran disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares, sería muy sencillo, pero lamentablemente no. Tenemos que valorar por qué estoy teniendo esa lengua ardorosa. Tengo que valorar por qué tengo esa parálisis facial, si era de origen central o periférico. Por qué la uvula se va del lado de mi paciente. Cada uno tiene una razón de ser. El octavo, porque tengo que ver ese equilibrio, si es de origen central o solamente es posicional. Entonces, cada uno de ellos lo tengo que detallar para no, como dice Adolfo, no comerme algún síntoma que pueda poner en peligro la integridad de mi paciente. Ahora, en esta charla han estado hablando de cómo vamos a palpar la articulación. Efectivamente, ¿qué voy a palpar y por qué lo voy a hacer? Porque todo tiene un porqué. Recordemos que la mandíbula es el único hueso doble del organismo que vivió, nació y trabajó conmigo desde que yo soy yo. Procede del primer arco brachial. Por lo tanto, ¿qué esperaría encontrar? Que las dos articulaciones derecha e izquierda fueran, se movieran exactamente iguales. Cuando esto no pasa, es que una, una es más lenta y una es más rápida. La más lenta la vamos a considerar como hipomóvil, o sea, me muevo poco. Dónde voy a colocar los dedos, exactamente adelante del tragos. No necesito apretar, solamente palpar el polo externo de la articulación, porque yo lo que estoy buscando es el movimiento, buscar si es simétrico o no. Primero, ¿qué músculos voy a palpar? Principalmente el temporal. Dirán, ¿y por qué el resto de los músculos no los palpan? Porque como todos están sobrepuestos, no tengo la certeza que estoy palpando uno en específico. Tengo un platisma, uno está encima de otro, etcétera. Entonces, no puedo valorarlo adecuadamente. Lo que sí puedo valorar son las fibras anteriores, medias y posteriores del temporal. Y también en estos casos es importante, porque recuerden que el punto gatillo del temporal es en las muelas superiores. A nosotros es tan frecuente que nos llega el paciente desdentado en la arcada superior, porque era un dolor ardoroso, quemante, lancinante, neuropatía, o sea, una neuralgia del trigémino, y mi paciente me llega desdentado de toda esa arcada. Y no era otra cosa que la articulación estaba mal posicionada. ¿Qué más valoro? La lateralidad, porque aunque puedo abrir como una gran proporción para comer sus alimentos el paciente, también tengo que valorar la lateralidad y buscar un punto medio, un punto de referencia, y ver que también la mandíbula se mueva igual derecha que izquierda. Que lo que pasa, si uno de ellos está disminuido, el cóndilo se fue hacia medial. Dentro de los estudios radiográficos, la ventaja que como para cualquier tratamiento de odontología, vamos a solicitar estudios. Y aprovechando que voy a solicitar estudios para la ortodoncia, para la prótesis, cualquier situación que yo vaya a necesitar, podemos valorar muchísimas cosas. Desde los cóndilos, podemos ver el septum, aunque no es la radiografía ideal, pero me puedo dar una idea. Ver la columna cervical, el cráneo, la mandíbula, los senos, el yoides y la vía aérea. Tal vez, muchas veces dicen, ay, ¿por qué está algo tan bidimensional? Por dos motivos. Uno, porque es económico. Y ya si yo veo algo diferente, o que se necesita, o que quiero ver más allá, ya puedo pedir una resonancia magnética o una tomografía en 3D. Y también, aunque nosotros le pedimos ecografías, a nosotros es muy frecuente que a nosotros el paciente dice, sabe que tengo una bola aquí en la cara, aquí en la cara. Que piensa uno, no sé, una glándula salivar, la parótida, y en la palpación lo valora otorrino, etcétera, no tiene absolutamente nada. A nosotros nos ha pasado, obviamente, porque se vuelve la activación de un músculo con respecto al otro, uno hipertónico, entonces empieza a haber un mayor trabajo donde el cóndilo está hipomóvil. Entonces hay un agrandamiento, pero pues no me la puedo jugar. Entonces siempre pedimos una ecografía pensando que puede ser, no sé, un lipoma, puede ser una fibrosis, etcétera. O sea, no nos cuesta nada también pedir una ecografía que generalmente va con tiroides y va con la parte inferior de la mandíbula. Gracias a las cadenas musculares, como mencionaban hace rato, podemos compensar nuestro cuerpecito. Nosotros siempre les ponemos el ejemplo de que si yo tengo, por ejemplo, al jorobado de Notre Dame y yo estoy toda inclinada, no puedo mirar al frente. Tengo que modificar la visión para tener un punto donde ver y por consiguiente voy a modificar la posición de los hombros, la cadera y los pies. Entran muchas cosas en juego desde unos propios sectores, la visión, los conductos semicirculares y también nosotros a veces les comentamos a los pacientes que si es necesario que se te hagan alguna graduación de antojos o plantillas nuevas, que se espera en un momento, porque tanto las plantillas como la nueva visión va a variar. ¿Y por qué va a variar? Porque yo al momento de poner todo en orden, todo esto va a cambiar. No es que el paciente tenga una pierna más larga o que tenga un brazo más largo que el otro. Lo que pasó que en el momento de compensar, ahora un hombre está más bajo que el otro y compensa ya sea en forma de Z y a veces todos paralelos. Porque como dice Adolfo, en medicina no hay reglas exactas y son más probables, pero no 100% exactas. Como lo que mencionábamos hace un rato y lo que yo les veo de la columna cervical, ya vimos la parte de cómo se ve en todo el cuerpo, pero también recordemos que giró la cabeza, las cadenas musculares llegan hasta el temporal y entonces ¿qué va a ocurrir? Todos los ángulos, las líneas de frente van a cambiar y van a cambiar no por otra cosa, sino por el hueso, el hueso yóides que se va a ver modificado. ¿Cómo volvemos a poner las cosas en su lugar? Yo siempre les hago hincapié a los alumnos que el hueso yóides no es otra cosa más que como si fuera una polea, algo que quede en el centro. Y su función principal es mantener y proteger a la laringe, o sea, la vida respiratoria. Entonces, es muy importante y va a adaptar como pueda con tal de dejar respirar lo que más se pueda porque llega a un límite. Entonces, ya no lo puede hacer más y es cuando empiezan a aparecer todas las molestias al paciente. Bueno, ¿y cómo soluciono todo esto que estuvimos viendo? Lo tengo que solucionar reposicionando los cóndilos dentro de la cavidad plenoidea. Cuando yo a un paciente le quiero explicar qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, yo siempre les pongo el ejemplo. Imagínese que usted tenía un zapato, una bota y la media se movió hacia un costado. ¿Qué tendría que hacer? Abrir la bota o el zapato y jalar la media. Bueno, en la articulación no lo vamos a cortar, pero lo que sí podemos hacer manualmente es volver a reposicionar cada uno de los cóndilos aprovechando que el cóndilo no se separa. Como vieron hace un momento, es como si fuera en un manguito de balde, dicen acá. Yo digo que es como un guante que la protege y que por algún motivo se movió. Nuestro objetivo cuál es? Volverlo a reposicionar. Y también no podemos olvidar que tenemos un componente cervical, principalmente los espacios del occipital a la primer vértebra y la segunda vértebra se disminuye y es lo que me va a provocar la cervicalgia. Eso sin contar que después necesitamos darle la curvatura a la columna cervical. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que reposicionar estos cóndilos en cavidad glenoidea, pero yo no vivo con el paciente para estar cada dos minutos reposicionándolo, reposicionándolo. Entonces, ¿yo qué necesito? Tener algo que lo mantenga, lo sostenga y lo redirija cuando yo no estoy presente. Y sin embargo, aún así, como mencionaba la doctora Natalia, nosotros somos los muchachos que atendimos a esa chica, tiene la información propia del paciente. Reposición, se toma un registro para saber dónde tengo que reubicar estos cóndilos y así poder construir un posicionador óseo personalizado con las características de cada paciente. Vamos a valorar esta radiografía. Tenemos la cavidad glenoidea, derecha e izquierda, los cóndilos. Recordemos que la OPT es una radiografía bidimensional tomada en una misma intención, no es una 3D. Si yo considero que requiero algo más específico, más especializado, sería muy bueno pedir una 3D. Pero para situaciones prácticas lo podemos utilizar. Y esta articulación, ¿dónde debería estar? Dentro de la cavidad. Y no lo está. ¿Dónde tendría que estar? Dejando un ligero espacio entre la cavidad, no rozando con absolutamente nada. Vamos a ver la altura de las ramas. Pareciera simétrico este paciente. Y como nos damos cuenta, la articulación derecha está más impactada con respecto a la izquierda. Por eso muchas veces cuando hacemos una inspección de un paciente, siempre Adolfo y yo siempre decimos ¿Por cuál vota? En este caso yo diría, yo voto por la derecha que es la hipomóvil. Pero no necesariamente. No hay nada como la palpación para saber cuál de ellas era la que realmente era la hipomóvil. Y cómo podemos saber si verdaderamente reposicionando los cóndilos en la cavidad glenoidea y construyendo un posicionador oso personalizado es lo correcto. Este, como ven, esto es electromiografía de superficie que pertenece a un sistema de retroalimentación, biofeedback. Y le hicimos la prueba a esta paciente con tres situaciones distintas. La primera es la base. La base es cómo me encuentro yo en este momento. ¿Qué músculos hicimos? Macetero y temporal. El color rojo es el electrodo derecho y el verde, el izquierdo. La línea horizontal, la de las X, esta es tiempo. Y la vertical, lo de las Y, es la intensidad. El microvolts está dado. La actividad muscular de cada uno de estos músculos. Como se dan cuenta en la base, porque así no lo pide el sistema, primero te hace una valoración. ¿Cómo me encuentro yo, paciente? Sin hacer absolutamente nada. Y que encontramos que el temporal está bastante estable, tal vez un poco más activado el izquierdo con respecto al derecho. Igualmente, el lado izquierdo está más activado con respecto al derecho. Vean, este llega casi a 40 milivolts. Este lo máximo que llega es como a 20 y estamos en base. Ahora, vamos a hacer la prueba. Hicimos la prueba con un acetato, que son tan populares. ¿Qué pasa? Las líneas, si hacemos el comparativo del temporal, se dispersan. Pero hasta cierta forma trata de mantenerse igual. Pero no así en el caso del macetero. Veamos que teníamos 40 a lo máximo y aún así se nos incrementó la actividad eléctrica del lado izquierdo, llegando en un promedio como de 80 a lo máximo y como de 25 a lo máximo, casi 35 el lado derecho. Ahora, hicimos un RIPA, que es un posicionador personalizado. Como se dan cuenta, hasta el dibujito de la actividad es muy similar. Lo máximo que puede llegar aquí es 20, como 15 en el temporal. Izquierdo, derecho. Y en el caso del macetero, regresa a 30, su máximo. Y acá también es 30, su máximo pico del macetero derecho. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que al volver a colocar los cóndilos en cavidad glenoidea, la actividad muscular se va a estabilizar. Y por lo tanto, el paciente va a sentir un confort. Ya va a ser menor el dolor de cara. Va a haber muchos cambios. Ahora. ¿Qué faltaron? Bueno. Ahora. Entonces, ¿qué concluimos en este sentido? Con la electromiografía de superficie. Que si yo sigo manteniendo la posición, como yo ya la tenía, de los cóndilos, y ahí empiezo a construir cualquier tratamiento, poner una guarda común y corriente, un suplemento, pues no voy a corregir el problema, porque todo quedaría exactamente igual. No así, si yo reposiciono los cóndilos en la cavidad glenoidea, ya sea manualmente o con su posicionador, que tiene la información de cada persona, va a tener un mejor confort y los síntomas, por consiguiente, van a disminuir. Y la cara se vuelve más simétrica. Eso es muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Antes de iniciar cualquier tratamiento de odontología, reposicionar mis cóndilos en la cavidad glenoidea, y ahí ya comenzar a trabajar. Vean, esta radiografía, que es la que vimos hace un rato, vean, el cóndilo izquierdo está prácticamente tocando en la eminencia. Si colocara yo un acetato o cualquier cosa que nada más lo suplente, lo va a subir, vaya a quedar exactamente en la misma posición. Ahora, ¿qué podemos hacer? Colocamos el posicionador óseo, pero tiene un detalle específico, que tiene una aleta. ¿Por qué una aleta? Porque así me va a impedir que el paciente regrese a la posición que estaba acostumbrada. Yo siempre les pongo el ejemplo de que si yo estoy por muchos años, siempre, no sé, recargada mal en el sillón como buen adolescente, y le dices, enderezate, por un momento lo hace, pero después regresa otra vez a la misma, ya lo hace sin pensar. Recuerden que si esas actividades hechas, como sería comerse las uñas o una actividad, el cerebro los va a tomar como propia. Entonces, para darle una guía, aparte de la posición condilar, es importante que tenga una aleta que sea a manera de tope o desrecordatorio de donde tengo que estar reubicado. Y hay ocasiones que me dicen los pacientes, o tienen la sospecha, los propios alumnos, ay, pero fulanito es clase dos, pero fulanito es clase tres, etcétera. Nunca sabemos cómo va a quedar ese paciente. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es reposicionando cóndilos en cavidad glenoidea. A veces las clases dos quedan en uno, las tres quedan en uno. Créanme que ni nosotros lo sabemos hasta que no tomamos los registros. Esta era una paciente clase dos con mordida profunda, y vean, no es nada más por el grosor del acrílico, sino que realmente al reposicionarse, cambia hasta la posición de la mandíbula, y vean, ya tenía aquí un poco de recesión a causa del trauma que ejercía la paciente. Este caso era, parecía una laterognaz y clase tres, y al momento de posicionarlo queda a borde, a borde. Por eso a veces Adolfo y Natalia hacen apuestas de que si va a ser de cirugía o no va a ser de cirugía. Yo también voto por el paciente que dice hace un momento, que era clase tres, no va a ser cirugía. Yo también voto eso. Por ejemplo, en este caso, un antes y un después. Como hemos mencionado a lo largo de las charlas, es un trabajo en conjunto. Incluso también nosotros trabajamos con fisioterapeuta, aparte de otorrinofon, audiólogo, odontología, disfunción. Por ejemplo, esta paciente que ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia, que nunca terminaba, vean en qué posición estaba su mandíbula y por lo tanto los dientes. Ahí nunca nosotros le hicimos ningún tipo de ortodoncia en ese momento. Vean. Ya la postura de su cráneo, de su cara, ya está siendo diferente. Poco a poco va mejorando y va a ir pasando por cada uno de los especialistas para ir mejorando los aspectos. Vean, así es como nosotros la recibimos, el cóndilo derecho tocando casi la eminencia, toda puntiaguda, y al momento de reposicionarla ya queda en la posición. Recordemos que el hueso que se pierde, ya se perdió. No podemos hacer nada por él, pero lo que sí podemos hacer, que no continúe el daño, que no continúe esa neuralgia, que no continúe ese vértigo. Sí lo podemos solucionar. Y vean, incluso hasta la posición y las relaciones dentales se ven modificadas. Por eso les digo que cuando recibimos un paciente, ni nosotros tenemos la idea de cómo va a quedar. Hasta después que vemos estudios, articulamos y vemos, lo podemos ver. Esta paciente tiene una mordida sumamente profunda y al momento de reposicionarla queda estable la mandíbula, que es este mismo caso. Obviamente, cualquiera diría, no, seguro no tiene piezas dentales. Sí, sí tiene piezas dentales, lo que pasa es que está tan impactado que eso es lo que ocurre. En realidad, ella, el que tiene más impactado es el lado izquierdo. El hipomóvil es el lado derecho. Entonces, concluyendo, ¿qué tendría yo que hacer para antes de iniciar un tratamiento de odontología, cualquiera que fuera esta? Primero, diagnosticar a mi paciente, verificar si tiene algún signo, síntoma de disfunción, incluso de otro tipo de enfermedades. No lo tiene, pero si estoy viendo que tiene asimetría facial, que tiene cóndilo hipomóvil, que ya tiene cefaleas, ¿qué hago primero? Primero tengo que estabilizar mi campo. ¿Y cómo lo voy a estabilizar? Reposicionando los cóndilos en la cavidad glenoidea. ¿Cómo lo hago? Por medio de un registro. Y ya ese registro lo puedo utilizar tanto para hacer aparatos neofuncionales, prótesis, dentaduras totales. ¿Por qué? Porque todo lleva la misma información. Y en base a esa información, yo puedo construir lo que yo necesite. Incluso yo me acuerdo que en ortopedia la famosa mordida funcional con los niños. Niño, niño, pon borde a borde y ahí tomaban el registro y ahí hacían el aparato. No, sino que si yo sé dónde tiene que ir la articulación, puedo construir lo que yo necesite. ¿Ok? Y también un detalle, las disfunciones no son solamente propias de un paciente adulto. Empiezan desde la infancia. Desde aquel niño del club del pie plano a un niño que se cayó, las malas posturas, problemas respiratorios, todo va aumentando. ¿Y por qué? Pues porque va osificando, se van terminando deformar y entonces es el adulto que ahora tiene migraña y tiene zumbido. ¿Ok? Estas son mis datos. Si quieren enviarme algún correo, los atenderemos con gusto. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, damos a sus órdenes. El dispositivo ese que ustedes interponen, ¿cuánto tiempo lo dejan puesto y en qué forma lo usan? Con respecto al tiempo, yo siempre le pongo al siguiente el ejemplo. Si yo me lastimo un brazo, una rodilla, etcétera, ¿qué hace mi doctor? Me alinea y me feruliza y deja de trabajar. La mandíbula come, habla y respira. Y como buena articulación, también aunque es compleja, un mínimo de seis meses, porque es lo que tarda una rehabilitación. Yo incluso me atrevería a decir un poco más. Todos los que somos disfuncionados, no es fácil quitárnoslo, porque es lo que nos da nuestra seguridad de no la migraña, de no el vértigo, de no el tinnitus. Pero aquí es donde viene, yo siempre les digo, la parte más importante. Solucionar una neuralgia, un vértigo, todo lo que estuvieron viendo, hasta cierto punto, no es ni tan tardado, ni tan difícil. Pero a veces, donde ya empiezan las dificultades, ¿cómo lo soluciona? Por medio de qué rama de la odontología. Y a veces entran casi todas. Por eso esa carilla se cae, por eso siempre tengo trauma, por eso tengo residiva en la ortodoncia, porque no tome en cuenta algunos detalles, etcétera. Nada está peleada con nada, sino como decía Natalia, primero vamos a educar al cuerpo, a todo el sistema. Ya lo tengo educado, ahora vamos a acomodar. Ya que está acomodado en respecto a óseamente, ahora vamos a estabilizarlo desde el punto de vista odontología. Por eso, cuando esto se descompone, se vuelve un círculo vicioso. Aquí hay que saber mejor por dónde empezar. Nosotros generalmente siempre empezamos por lo que más daña al paciente. Por ejemplo, una migraña, empezamos primero eso porque no lo deja vivir o no lo deja comer. Así es como valoramos a nuestro paciente. Pero el trabajo más duro, más intenso, lo lleva a odontología, porque debe de tomar en cuenta y mantener esa nueva posición ósea, buscar qué tipo de materiales en todas las ramas de odontología, qué material voy a utilizar que no sea tan duro o cruento para el paciente. Ejemplo, a mí me enseñaron a colocar bandas mordiendo un objeto para sentar la banda. Y tengo un paciente con trastorno y le digo, no coma nueces, no coma cosas duras. Si yo soy la primera que le pone algo duro y muerda, yo solita lo estoy arruinando. Entonces, son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta cuando tenemos un paciente con disfunción. Ya le dije que en el día, 24 horas al día, por eso el mismo caso de que si yo me fracturé o algo, se tiene que rehabilitar. ¿En algún momento con ese uso permanente del dispositivo han visto espasmo del terribideo externo inferior? ¿El terribideo externo inferior? No, en ese sentido no. Afortunadamente, ahorita me hizo recordar un pequeño detalle que afortunadamente nosotros No, a ver, déjame terminar una cosa y ahorita le regreso el micrófono. Me hizo recordar algo que afortunadamente nosotros siempre hacemos pares craneales porque a veces o algunos de nuestros pacientes llegan a tener distonía. ¿Por qué? No, porque por varios motivos. Uno, porque a veces fueron operados de cervicales y quedó girada y tienen queriendo regresar y empieza la distonía. Dos, porque a veces como por eso en los estudios a veces puede tener desde un problema neurológico o a veces efectivamente me dejaron un punto prematuro de contacto y el paciente busca quitarlo y por eso empieza el espasmo. Por eso digo a veces es un círculo vicioso que una cosa lleva a la otra. acá querían comentar algo. ¿Alguien más desea comentar algo? Bueno. No sé si tengamos alguna pregunta del chat. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿No? No compras dos y hacemos la cosa. No, no. No. No, no. 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 y 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 no se sabe por qué no se sabe por qué eh parece que fueran actúan diferente si le todavía no está comprobado eso todavía mira que los últimos estudios dicen que no se sabe por qué actúan diferente de la misma inervación o sea supuestamente tendrían que contraerse y no uno se contrae y otro se relaja y hasta ahora no hay estudios que digan porque es muy difícil poner un electrodo de profundidad que hay varios estudios dentro del individuo externo muy difícil pero eso sí la eletromerografía por supuesto que sí 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 no sé si tienen más preguntas bueno en el chat felicitan por el por el grupo la disertación dicen excelente disertación me parece fundamental que para la próxima haya en el panel un fisioterapeuta también hay una cosa que quiero aclarar y que quede claro este acá nosotros no venimos a sacarle el trabajo a nadie a nadie al contrario venimos a dar más trabajo a los demás lo único que estamos buscando es un enfoque primero anatómico segundo como la autora neurológico porque el que sabe anatomía y sabe neurología sabe todo entonces nosotros damos más trabajo porque el trabajo más importante es el de ustedes no el nuestro yo saco una migraña en una semana ay que bueno soy Dios no el problema es cómo dejo al paciente después después y bueno mire vaya con Cecilia y dice ella y dice me arreglo las dientes que el problema es no ella fue la que estabilizó eso la más importante es ella me entiende entonces entiendan yo no vengo a sacar trabajo vengo a re estructurar algunas cosas para poder ver otro punto de vista en equipos nada más porque si no me dice me voy a poner una bomba en el auto me entiende no soy su enemigo al contrario yo quiero sumar no restar decía Natalia yo vine a sumar no restar no no discrepancia por supuesto que vamos a tener porque la verdad un día estaba dando acá en el clínico en una conferencia ahora y me dijo el doctor todos son hipótesis la tuya la tuya y la mía son hipótesis no hay verdades en medicina las absolutas son dos más dos cuatro punto esa es la absoluta lo demás son hipótesis lo que hoy es mañana no es y respetar siempre a nuestro maestro yo me acuerdo Bartabernidia tú no soy acá no soy Bartabernidia eh excelente maestro maestro que decía en su tiempo si yo pongo en base sistema neuromuscular puedo poner mantequilla que no se lo basta me entiendes yo respeto a todos que avanzó sí por supuesto mucha caramba yo hago estimulación viste transcutánea hacemos este potenciales auditivos evocados vemos los cuatro eh partes de la parte de tú que sabes mucho de de la la las ondas cuatro ondas que hay acá o sea claro que sí cambió pero cambió por qué y una de las cosas que te puedo mostrar que te deja de poto para arriba es la ortopantomografía tiene pequeños agujeritos negros y yo puta dije puta es que es esto y entonces voy a México tienen densidad ósea acá también ahora hay y entonces empecé a mirar y había osteolisis en esa parte o sea bajaba la condensación de el hueso digo que lo parió en la época nuestra eso no estaba entonces no es que descubrimos el hilo negro ni yo ni ella no no tenemos otros aparatos entonces pensemos para adelante verdad absoluta no la tengo yo nadie la tiene en medicina lo demás sí correcto eso siempre decimos esto es biología y dos más dos no es cuatro bueno si no tienen más dudas creo que nos aportó a todos y nos quedamos con esa idea de la importancia de trabajar en equipos inter y multidisciplinarios ¿no? eso es fundamental y lo que estamos tratando de establecer acá en UCU desde la Facultad de Ciencias de la Salud trabajando juntos bueno nada agradecerles a Adolfo, a Elizabeth, a Natalia, a Diego y bueno y a ustedes por el rato y a todos los que están conectados por por compartir este rato muchísimas gracias muchas gracias